Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Aska Novelas tu canal apoyanos. Lui cruzó y fue llevado al universo Marbella a raíz de la batalla entre dos santos dorados que estaban cerca de Dios. Tiene la memoria de todos los santos y promete crear aquí un tipo diferente de santuario. Derde Balmat, Virgo Mat ha conocido a su majestad Lui. Bulbarín Logan, bueno, nadie puede sobrevivir a mi espada sagrada de copricornas. El monstruo de Papa Púlpura frente a él miró conmocionado a estos terrícolas llamados bichos. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Lui-Hun miró a los doce guardianes del santuario que creó con una expresión aturdida y luego hizo una serie de movimientos extraños. ¿Galax Starburst? ¿Notifica a toda la nave? ¿Nos retiramos? Gritó Zanaas horrorizado. Esta novela y los personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia. Por favor no imitar. Vamos otra vez. Habían explicado el empleo del niño. Sin embargo, incluso si su puño dolía nuevamente, todavía no detuvo el movimiento en su mano. La firmeza revelada en sus ojos muestra que su creencia no puede ser derrotada fácilmente. El resplandor del sol cayó sobre sus hombros duros y débiles, y al mismo tiempo que agitaba el puño y golpeaba la enorme piedra frente a él, también había un niño vestido de rojo. Li, no te rindas, definitivamente podremos hacerlo. El chico de rojo mostró tristeza en su rostro que no debería pertenecer a su grado, y continuó agitando su puño hacia la piedra frente a él. HMM. Seilla. Además, llámame Lium. El nombre del chico es Lium, su edad real es de 25 años, y originalmente era un redactor publicitario para una empresa de comercio electrónico en la tierra, pero una gran tarde, un grandes fluctuaciones estallaron repentinamente en el cielo, y fue el poder de estas fluctuaciones lo que lo arrojó a otro mundo. Esto no es nada, lo triste es que después de despertar, en realidad me encontré en un lugar extraño, rodeado de un grupo de gringos de ojos verdes, vestidos con harapos, agitando los puños para sí mismos, tratando de agarrar el pan en sus manos. Por sus estómagos. Justo cuando casi lo matan, de repente descubrió que en realidad había entrado en otro mundo. No era tanto el mundo como entrar en un espacio, y este espacio provenía de este anillo en su mano, un fragmento de la túnica sagrada de un Saint Seilla desconocido. Lium ahora sabía que su cruce no fue un accidente, los dos Saint Seilla dorados más cercanos a Dios comenzaron una batalla, lucharon en la oscuridad y tomaron a uno que accidentalmente rompió la barrera del mundo, y también estaba envuelto en este fragmento de sagrado. Ropa a este mundo. Como un otaku señor en el siglo XXI, Lium naturalmente sabía lo que era un Saint Seilla. Se originó a partir de los personajes legendarios del mundo del manga de Masami Kaida, y también del grupo de personas que más añoraba cuando era niño. La guerra entre la diosa Atenea y los dioses duró un tiempo que ninguna raza humana podría imaginar. Y en esta batalla desesperada, un grupo de adolescentes que juraron proteger a Atenea hasta la muerte se vistieron con las vestiduras sagradas de la era mitológica, tuvieron coraje y fuerza reales y se convirtieron en los santos de la diosa. En el sistema Saint Seilla, Lium sabía que lo más importante era el pequeño universo, y solo al comprender la existencia del pequeño universo podría ser posible obtener la verdadera herencia de la túnica sagrada. Y este chico junto a él es la existencia bug más fuerte en el sistema Saint Seilla, el futuro Saint Seilla de Pegasus, una de las cinco pequeñas potencias bajo la diosa Atenea, Pegasus Seilla con la existencia del halo del protagonista absoluto. Oye, lee. En este momento, el chico vestido de rojo, Seilla, junto a él, de repente golpeó a Lium con el puño. ¿Qué diablos? Se acerca la campana mágica. ¿Viene campana mágica? El cuerpo de Lium se sorprendió de repente, y toda la persona se volvió enérgica. Este no es el mundo real de Saint Seilla, sino el espacio de memoria que existe dentro de los fragmentos. Pero incluso si solo fuera una memoria fragmentada, causó que Lium 99 recuerdos inolvidables. Así es, Lium ha muerto 99 veces seguidas a manos de la campana mágica, y cada vez que vuelva a entrar, volverá a entrar en el estado de entrenamiento, y hoy, es la centésima vez que está listo para pasar. La prueba de la campana mágica. ¿Campana mágica, aquí la Silver Saint Seilla? La mujer con una máscara y cabello naranja corto frente a ella es la campana mágica aquí la Silver Saint Seilla. La mujer que fue identificada como la hermana de Seilla por un tiempo en el libro original, una mujer que no es inferior a Sharna. Lium comenzó a mirar de frente a la mujer frente a él que emanaba el aura de un pequeño universo, frío, pero con ternura. Si no hubiera muerto 99 veces antes, realmente podría haber pasado la prueba. Durante este tiempo, para romper el límite, Lium generalmente entrenaba en el espacio fragmentado todos los días. Desde el golpe anterior, 100 veces hará que el cuerpo colapse, hasta ahora casi puede lanzar miles de golpes, el poder que le pertenece es cada vez más fuerte. ¿Listo? Seilla, Lium. La campana mágica saltó de la roca, y sin esperar a que los dos respondieran, comenzó a correr así a los dos. Había una intención asesina en el puño de la campana del demonio, y era no era la primera vez que Lium lo había visto. Pero antes, murió bajo el puño de la campana mágica por accidente, y esta vez no lo hará. Entonces, cuando Lium estaba a punto de saltar frente a él, Lium giró ligeramente bajo sus pies, levantó una capa de polvo y esquivó el puño vacío que parecía mortal pero no causó daño. Flash de garra de águila. Demon Lin tampoco esperaba que este aprendiz esquivaría sus habilidades, por lo que de repente saltó, cargando el polvo en el suelo y volando por los aires como un buitre. No es así. La cara de Seilla a un lado cambió, al ver que Lium había esquivado el truco de la campana mágica, pero no esperaba que la campana mágica inconscientemente usara su movimiento especial. Sin embargo, Lium estaba preparado esta vez. En el momento en que vi el momento en que las piernas de Demon Lin saltaron, Lium tomó una pose aquí. Si las personas conocidas lo ven, reconocerán este movimiento a la primera. Puño de meteorito. Este es el movimiento básico de Saint Seilla, y también es una técnica de lucha de apretar el puño. Un puñetazo que puede dar cientos de puñetazos por segundo que supera la velocidad del sonido. Después de que Seilla lo supiera, apareció en el Pegasus Meteor Fist con más errores en la serie Saint Seilla. Sin embargo, Lium es solo Lium y no tiene el aura de protagonista de Seilla. Este movimiento de Meteor Fist también es una técnica de puño que se dominó por completo después de más de 50 fallas bajo Demon Bell, y con la ventaja de una gran agilidad, puede ser más flexible y móvil en la batalla. La campana mágica ha atacado. Como un relámpago, la técnica de la pierna resplandeciente hizo fluir la saliva de Lium. Ha muerto muchas veces bajo este truco y ya no está familiarizado con los defectos de este truco. Así como las llamadas artes marciales del mundo son rápidas e ininterrumpidas, Lium ya está muy familiarizado con la campana mágica. Por lo tanto, planeó usar el puño de meteorito para resistir el destello de la garra de águila de la campana mágica. Sin embargo, ¿cómo puede ser tan simple la verdadera batalla? La velocidad de este movimiento fue tan rápida que incluso Lium, que había muerto 99 veces, no lo esperaba. En el fuerte golpe que se abalanzó, en realidad lleva la energía del pequeño universo. Además, este movimiento es como un rayo en el aire, y simplemente supera sus expectativas nuevamente. Pegaso, puño de meteorito. En el momento en que la habilidad especial de la campana mágica ya se había abalanzado frente a él, una voz familiar suena en sus oídos. Seiya-san, en el momento en que la campana mágica lo atacó, ya había adoptado esa pose vergonzosa, atravesó el pequeño universo contenido en su cuerpo en un instante y lanzó el Pegasus Meteor Fist perdido hace mucho tiempo. ¿Es este el poder del pequeño universo? Lium, por un lado, se quedó atónito al ver a Seiya realizar este conjunto familiar de técnicas de boxeo, especialmente el olor que emanaba del cuerpo de Seiya, lo que le hizo sentir un impulso inesperado en su corazón. No, no puedo abrirme paso todavía. Inmediatamente después, el Pegasus Meteor Fist de Seiya atravesó la constelación de Pegasus a una velocidad de cientos de golpes por segundo. Una poderosa onda de choque rompió la enorme piedra que bloqueaba a las tres personas, y luego salió un gran sonido, y la roca se convirtió por completo en polvo y se dispersó. La campana mágica también se detuvo, envolvió sus manos alrededor de su pecho y miró en dirección a Seiya. Muy bien, ambos han estado expuestos al aliento del pequeño universo, especialmente Seiya, su pequeño universo se ha estabilizado. Después de hablar, Demon Lin miró al lado de Lium. Maestro, Lium estaba un poco avergonzado, aunque también había entrado en contacto con el pequeño universo, todavía estaba a cierta distancia de abrirse paso. Además, Lium sintió que su pequeño universo parecía ser diferente de Tianzma, y no podía decir que era diferente. No me llames profesor. Llegó la voz fría de la campana mágica, pero volvió a ser suave. Tu puño de meteorito es muy bueno para aprender, pero no tiene la bendición del pequeño universo, por lo que no puede bloquear mi ataque. H.M.M. Por supuesto, Lium sabía, después de todo. Luego, ustedes dos continuarán trabajando duro, y habrá un período de tiempo en la selección de la túnica sagrada, y sólo el ganador será reconocido por el Papa y le dará la túnica sagrada que simboliza a la diosa luchadora. Hay un total de 88 túnicas sagradas que protegen a Atenea, lo que significa que sólo hay 88 túnicas sagradas, incluidas 48 túnicas sagradas de bronce, 24 túnicas sagradas de plata y 12 túnicas sagradas de oro. Y el anillo en la mano de Lium debería ser un fragmento de una de las túnicas sagradas. La noche llegó lentamente, y el mundo entero desapareció lentamente frente a ti como una pintura de arena. Al abrir los ojos nuevamente, Lium descubrió que el anillo en su mano se había convertido nuevamente en un color metálico como una pieza de hierro. Uf. Con una larga bocanada de aire turbio, Lium se levantó del futón. Lium, de 25 años, tiene un rostro atractivo, una altura de un metro ocho y músculos fuertes. Aunque era un huérfano en este mundo, sobrevivió después de ser recogido por el anciano en Chinatown. Especialmente en la caótica cocina del infierno, poder tener un salón de artes marciales heredado también puede permitirle simplemente vivir en este mundo. Siempre que, por supuesto, no haya personas que acudan a él por problemas. Después de terminar el entrenamiento en el espacio de fragmentos, Lium llegó a la sala de entrenamiento de la sala de artes marciales. Hay más de una docena de sacos de arena colgados aquí, cada uno con una clara huella de puño. M-M-M-E-I. Golpee. En el mundo exterior, la velocidad del golpe de puño de Lium ha disminuido mucho, pero no ha afectado su fuerza. Su estilo de puño sigue siendo la casa, y con este entrenamiento ha aprendido a controlar su poder. Pero el puño sin fin del golpe pareció atravesar el espacio, y cuando el golpe tocó, la bolsa de arena se hizo añicos. En este momento, una voz muy discordante de repente sonó en mis oídos. ¡Qué hombre! Se escuchó un sonido de romperse el aire en sus oídos, y Lium lo persiguió de inmediato. Pero vio una docena de ninjas con medias negras aparecer frente a sus ojos, liderados por una mujer, con medias rojas, una máscara y dos espinas militares en sus manos. ¿Qué gente? Lium preguntó con frialdad. Señor Lee, nos gustaría invitarlo a unirse a nosotros. Era una mujer quien hablaba, su voz era bastante buena y su figura sin duda se mostraba contra el fondo de las mallas rojas. Lo siento, ustedes se equivocaron de persona. La respuesta de Lium fue muy fría. Después de cruzar, solo sé que este lugar se llama El Skitchin, pero según los recuerdos de la vida anterior. Uno es Marvel y el otro es DC. Tampoco quería ser un héroe, por lo que se ganaba la vida peleando golpes negros. Cuando ganó suficiente dinero, compró el gimnasio y lo convirtió en un gimnasio de artes marciales. Ya sea que se trate de la persona equivocada, lo investigaremos naturalmente, pero por ahora, molestemos al señor Lee para que nos acompañe. Esta mujer es muy agradable de hablar, pero no tiene ojos largos, así que no hay manera. ¿Intentar? Lium miró con desdén a los más de diez ninjas frente a él, extendió su mano derecha y levantó el dedo medio. ¿Uno por uno o todos? Presuntuoso. La mujer obviamente estaba molesta por el comportamiento colgante del hombre frente a ella, e hizo un movimiento detrás de ella, y una docena aguantó a una velocidad que era difícil de ver para las personas, y rápidamente se acercó a Lium. Sin embargo, a los ojos de Lium, sus movimientos parecían haberse vuelto más lentos, lo cual era ridículo. Su velocidad era realmente rápida, pero Lium, que había visto la velocidad diabólica de la campana mágica, parecía estar viendo a un niño pasar por la casa, esquivando sus ataques una y otra vez, y arrojando casualmente a los ninjas que se le acercaban. Auge. Du. Estallido. En apenas unos segundos, estos más de diez ninjas fueron arrojados a varios rincones como un charco de peces muertos. Lium volvió a levantar el dedo medio para mirar a la mujer que tenía delante y dijo desafiante. ¿Qué otros trucos? Usémoslos. Sin embargo, la ninja femenina frente a ella no se sobresaltó de inmediato, sino que miró a Lium de arriba abajo con un sabor de apreciación, y exclamó de vez en cuando en su boca. No me mires así. Yo solo como mujeres hermosas. Lium bromeando. No sé si esta mujer ninja no entendió el humor estadounidense o cómo, en el momento en que dijo esto, se atacó a sí misma. Es interminable. Una gran noche, la lucha y la muerte realmente no me gusta, mañana por la mañana, la pareja de viejos John de al lado comenzará a regañar a la calle de nuevo. ¿Eh? La velocidad de esta ninja femenina es bastante rápida, y cuando se ataca a sí misma, Lium puede oler un olor diferente al de otros ninjas. Algo interesante. Lium baja por la matriz de la puerta del dragón, abre un poco los pies, estira una mano y hace un gesto provocativo hacia la ninja femenina. Ven. Encuentra la muerte. La mujer ninja atacó. Pero no esperaba que el hombre frente a ella fuera tan pervertido. No podía verlo en absoluto, y la velocidad era tan rápida que nunca la había visto en mi vida. Cuando descubrió que él había quitado el arma en su mano y la había arrojado a un lado, y frente a él, un enorme puño se había balanceado hacia su cara. En un instante, la mujer ninja pareció ver una hoja afilada insertada directamente en sus cejas, y en un instante, el hombre frente a ella era como un rey demonio del infierno, dándose un golpe fatal. Auge. Con un chasquido, la ninja femenina cayó. Lee un miró la calle oscura frente a él sin cambiar de color, escupió y no supo si dijo casualmente sin intención o de mala gana. Sal, ese ciego. Pasaron unos segundos, y Lee un, que había pensado que no había nadie, agitó la mano. Pero en ese momento, se escuchó el sonido de romper el aire, y un palo guía de metal detrás de él cortó el aire y apareció. Detrás de Lee un. En este momento, no se movió, pero con calma se dio la vuelta y miró a un ciego que salía de la calle negra detrás de él. Su cabeza es ciega. Lee un se rió. Sin embargo, el ciego frente a él no habló, y en ese momento, Lee un descubrió que las orejas de este niño se tocaban levemente, como si evaluara el viento en el aire para juzgar la dirección y el sonido. Tú ve. El hombre ciego caminó lentamente frente a la ninja femenina, se agachó, acarició el cabello dorado de la ninja femenina que se había desmayado en el suelo, sollozó levemente y luego se puso de pie. Señor, sé quiénes son, pero si se lo digo, ¿puede prometerme una condición? ¿Vamos a oírlo? Lee un en realidad no estaba interesado en la identidad de este grupo de ninjas, pero como alguien sabía que no le gustaban los problemas entre semana, todavía quería escuchar su explicación. Vienen de la asociación Mano y son un grupo de asesinos que no tienen ojos grandes. La aparición de este ciego resolvió algunos problemas innecesarios. Los cadáveres de esos ninjas fueron eliminados por la policía de Els Kipchen, después de todo, esto es Els Kipchen, y los cadáveres de un grupo de asesinos son la mejor actuación de la policía aquí en mucho tiempo. Es solo que lo que no esperaba era que la cocina del infierno en la que estaba en realidad viniera del mundo Marvel. En otras palabras, viajó al mundo de Marvel. Ahora es solo un candidato ordinario Saint Seiya que acaba de llegar al extremo con un quinto sentido, y su sexto sentido aún no se ha abierto, y acaba de entrar en contacto con el candidato ordinario Saint Seiya del pequeño universo. Ahora es un poco más poderoso que la gente común. ¿Qué mundo es Marvel? En su vida anterior, era parte de un grupo señor de Marvel y había visto todo tipo de películas y cómics. En este mundo, no tener la capacidad de protegerse equivale a enviar a la muerte. De vez en cuando, un extraterrestre invade, y luego un gordo verde lucha contra la abominación, y está acabado. Ya sabes, los extraterrestres también se cuentan, y el gordo verde es un personaje que se encuentra en la primera etapa del sistema de poder de Marvel. Cuando la gente, la película no sabe cuánto se debilita. Solo comprendiendo el pequeño universo y detonando el pequeño universo, puede ejercer la verdadera habilidad de Saint Seiya. Sin embargo, Li-Hun miró el fragmento opaco del anillo de la túnica sagrada en el dedo índice de su mano derecha, y originalmente estaba lleno de ambición, todavía planeaba hablar por un tiempo. Hola. Plum. En el café, justo cuando Li-Hun estaba a punto de tomar un sorbo del café con leche en su mano, una voz familiar vino detrás de él. Matt, todos dijeron que me llamaran Li-Hun, no seas siempre Li-Li-Li. Li-Hun brilla perezosamente en el sofá, con pereza en su rostro. ¿Cómo quieres agradecerme? ¿Te gustaría este café? La persona detrás de él se acercó lentamente, pero no podía ver nada, por lo que solo podía tocar a tientas y sentarse frente a Li-Hun. La persona frente a él es el ciego de anoche. Matt Murdoch, el temerario del mundo Marvel. Matt quedó ciego accidentalmente a una edad temprana, pero inesperadamente despertó la habilidad del resto de sus sentidos. Junto con la trágica muerte accidental de su padre en la calle, cuando creció, Matt trabajaba como abogado durante el día, pero se convertía en un temerario por la noche, llevando a los villanos que no podían ser defendidos por la ley ante la justicia en el acto. En general, Matt es decente excepto por Virgen. Y Li-Hun y Matt no son atacados entre sí, la organización de que Li-Hun anoche era un asesino de la asociación de la mano, y la mujer ninja liderada por coincidencia era en realidad la ex novia de Matt, Erika. Si la asociación de manos no puede invitarte esta vez, definitivamente vendrán la próxima vez, debes tener cuidado. Matt ha estado luchando con las fuerzas oscuras durante mucho tiempo y, naturalmente, está muy familiarizado con algunas organizaciones. Sus habilidades excepcionales fueron entrenadas personalmente por su maestro, Sticker. El pobre Matt, que no ha sido derrotado por la sociedad, sabrá en el futuro que en el mundo Marvel todos deben ser fuertes, o incluso más fuertes. Sin embargo, Li-Hun no estuvo de acuerdo. Como sabía que la persona que lo atacó era la asociación de la mano, entonces tenía razones para creer que la asociación de la mano no lo estaba mirando personalmente, después de todo, el actual Li-Hun era solo una persona común entrenada en el infierno y un candidato a santo. Seiya. Vamos, no eres tú, mi amigo. El conocido intercambio estadounidense de repente rompió la vergüenza de las dos personas, y Matt también se puso de pie con una sonrisa, buscó a su nuevo amigo y salió del café. Li-Hun, por otro lado, se sentó tranquilamente en este café, pero las últimas noticias se reproducían frente a él. Tony Stark heredó Industrias Stark y llegó a un nuevo pedido de armas con ZF, que fue increíble en la industria. ¿Tony? ¿Es ese el hombre? Li-Hun pensó en el hombre que agotó su vida y chasqueó los dedos al final en Avengers 4, el hombre que era digno del cuerpo mortal, comparable al dios Iron Man. Ya, era las 2 de la tarde. De vuelta en su salón de artes marciales, Li-Hun se sentó. Unos minutos más tarde, algunos estudiantes de secundaria traviesos aparecieron en la puerta del salón de artes marciales, especialmente los chicos que dirigían la primera puerta, lo que era especialmente un dolor de cabeza. Oye. Ese chico de Keynes, comienza la clase. La voz de Li-Hun vino desde atrás, e inmediatamente estos jóvenes de ojos verdes se pararon honestamente en el campo de entrenamiento, y cuando Li-Hun, que se había cambiado a un uniforme de artes marciales, salió, respetuosamente. Lo saludó. Buen entrenador. Llámame maestro. La voz de Li-Hun no estaba enojada. Hola, maestro. Está bien, la tarea de nuestro entrenamiento de hoy es golpear, en parejas, Parker, ¿qué estás mirando? Hoy estás en un grupo con Jessica y entrenas durante una hora. Después de hablar. Luego, mirando a este grupo de chicos apestosos reacios, regañó con una sonrisa. Antes de entrenar, corre treinta vueltas alrededor del dojo. Ah, hubo un suspiro desde abajo, y uno por uno comenzaron a volverse apáticos. Empiecen ahora, reúnanse en cinco segundos. La voz de Li-Hun se hizo más y más fuerte, eclipsando las voces de los lamentos de estos niños apestosos. Después de enseñar estos mocosos una lección, el propio Li-Hun vino al bosque de sacos de arena y comenzó a entrenar día tras día. Pequeño universo, pequeño universo. El sonido del rugido resonó en su corazón, y la velocidad de los golpes se hizo cada vez más rápida, tan rápida que no podía ver ninguna sombra a simple vista. Es como, solo un puñetazo en diez segundos. Pero en estos diez segundos, Li-Hun dio más de mil golpes e incluso accidentalmente le dio la bolsa de arena frente a él en segundos. Li-Hun ya había entrado en contacto con el nivel del universo pequeño, pero aún no podía abrirse paso. Tiene la extraña sensación de que su pequeño universo parece ser diferente de los pequeños universos de todos los protagonistas. Li-Hun finalmente detuvo su entrenamiento y llegó a la sala de entrenamiento. Dentro del salón, varios chicos bastardos peleaban, especialmente una chica rubia que apretaba los puños e intimidaba a otro chico apestoso. Jessica, mujer violenta. Parker, suéltame, no me tires del pelo. No lo sueltes, tú lo sueltas primero, si no lo sueltas, no me culpes por ser desagradable. De nada, ¿cómo vas a ser desagradable? Eres un nerd, mírame decirle al profesor que intimidas a las chicas. Li-Hun salió del bosque de sacos de arena y vio una escena tan armoniosa. El futuro Spider-Man Peter Parker en realidad se peleó con la futura caballero Jessica Jones, como dos niños. Ejem. Li-Hun se acercó y tosió, y los dos pequeños que estaban peleando juntos de repente se sonrojaron e inmediatamente se soltaron la ropa. Maestro. Jessica miró el rostro de Li-Hun con rasgos orientales obvios, y su rostro se sonrojó aún más. Sin embargo, Li-Hun era excelente y no muy adaptable, era un viejo virgen en su vida anterior, y una niña de 17 o 18 años lo miró fijamente en esta vida, y estaba aún más abrumado. Entonces, Li-Hun bromeó. Jessica, ¿te gusta este niño? Sin embargo, Jessica sacudió la cabeza con sospecha y luego se volvió para mirar a Parker con desdén. Solo mirando la hermosa mirada de ustedes dos, pensé que estaban enamorados. Li-Hun fingió estar decepcionado y sollozó. Luego se volvió hacia Parker y dijo. Treinta vueltas, adelante. ¿Por qué no corre Jessica? Preguntó Parker enojado. Si puedes pisotear un agujero en midojo con un pie, no puedes correr. Parker miró hacia abajo, resultó que justo ahora, cuando Jessica fue objeto de burlas por Li-Hun, pisoteó tímidamente, y en realidad hizo un gran agujero en el piso de madera, y la suave pantorrilla quedó atrapada en la maldición del piso y no pudo salir. El rostro de Jessica pasó repentinamente de rojo a blanco, y la sangre en su rostro desapareció de inmediato. Este tipo de mirada vergonzosa, no necesitas pensar en ello para saber cuán avergonzado quieres estar. La sala de artes marciales de Li-Hun solo funciona durante tres horas al día, con el argumento de que no puede levantarse por la mañana y necesita su vida privada por la noche. Después de tres horas, Els Kirchen comenzó a volver al tiempo animado. Después de despedir a los estudiantes traviesos, Li-Hun también regresó al café donde tocó el pez. Matt había estado esperando aquí durante mucho tiempo, y recientemente había habido varios casos de tráfico de niños en el vecindario, y pensó que este incidente podría tener algo que ver con el hombre gordo muerto en Els Kirchen. Tan pronto como entró en el café, Matt no podía esperar para ponerse de pie. Li-Hun se acercó y le dio unas palmaditas en el hombro, y dijo con mucha calma. Amigo mío, sé que estás muy disgustado con Giné, pero en un lugar como Els Kirchen, sin su presencia, esos gánsteres seguirían en su lugar. ¿Tan cortésmente para que lo atrapes? Pero esta vez son los niños. ¿Conoces a Le? Esta vez, la persona traficada es un niño. Matt se quitó los ojos, sus pupilas gris oscuro revelando su impotencia. Tranquilidad, amigo mío. Li-Hun tomó un sorbo de café, para ser honesto, no era bueno en este sorbo, pero a la gente de aquí no le gustaba el té oriental, por lo que, naturalmente, siguieron las costumbres. Mirando a Matt acostado sobre la mesa, su rostro revelaba impotencia y confusión, como si toda la persona hubiera sido aplastada en los últimos tiempos. Pero Li-Hun sabe que aunque Daredevil Matt será decadente, definitivamente es una existencia absolutamente justa, y no se rendirá hasta que derribe por completo la oscuridad debajo de la cocina. Según la investigación de Matt, un grupo de personas planean lidiar con los niños que han sido secuestrados durante este tiempo en el muelle, específicamente, el muelle en Els Kirchen también es mucho, si realmente tiene algo que ver con Gin, como un candidato ordinario para el estallido del quinto sentido, se garantiza que Kim no lo conoce. Entonces, Li-Hun bebió el café en la taza de un sorbo y se puso de pie. Dime, ¿usaste persona? Ya sabía que no estaría de acuerdo con tu pedido en ese momento, pero no esperaba que fueras tan difícil. A las 8 de la noche, habrá un barco a la India en el muelle, y en ese barco hay niños y algunos brazos y armas. No puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda. Matt dijo muy cortésmente. No hay problema. Li-Hun asintió, se dio la vuelta y salió del café después de hablar. Solo después de que Li-Hun se fue, reaccionó. Olvidé preguntar la ubicación del muelle. Fuck. Ahora son las 6. En punto de la tarde, a 2 horas de la hora que dijo Matt. Pero hay bastantes muelles cerca de Els Kirchen, y no es fácil saber cuándo y dónde partirá el barco a la India. Pero para Li-Hun, esto no es un problema. A la velocidad de su entrenamiento, comenzó a correr así a los diferentes muelles. Finalmente, después del anochecer, encontré el carguero con destino a la India. Li-Hun se escondió en las sombras, sus ojos revelaban frialdad. Para ser honesto, ya sea en una vida pasada o en esta vida, es muy abominable este tipo de secuestro y tráfico de niños. Sin embargo, Li-Hun sintió que en este carguero parecía haber un aura que no pertenecía a la gente normal. Al principio, no pensó mucho en eso, pero cuando alguien bajó del carguero, Li-Hun quedó atónito. ¿No muerto? ¿Chupa sangre? ¿No sería una coincidencia que no puedas morir para encontrarte con este grupo de palos de hilo? En el mundo de Marvel, además de algunos jefes diarios, también hay algunas criaturas que se esconden bajo tierra durante todo el año. Son olvidados por el mundo, y se hacen llamar sangre noble, pero en realidad son solo un montón de malditos vampiros. ¿Kim tiene algo que ver con los vampiros? Li-Hun pensó en secreto. No, Kim, como la cabeza más grande de Hell's Kitchen, e incluso de todo Nueva York, aunque su carácter no es bueno, pero nunca ha oído hablar de su relación con los vampiros en su vida anterior. Justo cuando Li-Hun estaba pensando en ello, una pequeña figura pasó repentinamente frente a él. ¿Oms? La velocidad de Li-Hun es muy rápida, la gente común generalmente no puede seguir su velocidad, y la figura que acaba de aparecer es la misma. ¡Wow! ¿Escucha la voz? ¿Parece ser una niña? Li-Hun Li soltó su mano, y lo que estaba cubierto por su propia mano era una niña pequeña con un rizo ondulado negro, que parecía pequeña, con una postura de fusionar cosas, solo 14 o 15 años. Pero la figura está bien desarrollada, y bajo el envoltorio de unas medias, es aún más prominente. Niñita. Li-Hun, podía sentir que había una energía especial en esta chica, pero parecía que la fiesta no lo sabía. Oye, no soy una niña pequeña, y suelta tus manos sucias. Esta niña tiene un gran temperamento, con un par de auriculares en las orejas, y la luz roja que parpadea débilmente se puede ver que parece haber alguien detrás de ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi amiga fue secuestrada por ellos y vine a rescatarla. La niña no parecía estar preocupada por el chico malo frente a ella, y dijo. ¿Solo tú? Li-Hun lo miró y solo quería decir que tu cabeza no es tan grande como mi bofetada, pero en este momento, ese olor repugnante de repente se derramó en su nariz. Silbido. Una figura rápida brilló, solo para escuchar un estallido, y uno fue cortado accidentalmente a través de su ropa. Pero Li-Hun también reaccionó rápidamente, abrazó a la niña debajo de él, se dio la vuelta y se escondió en un contenedor. Quédate aquí y no salgas. Dejando a la niña en el suelo, un destello salió del contenedor. Debajo de la noche negra, se esconde la indiferencia y nata de El Skitchin. Creo que esta persona frente a mí no esperaba que alguien viniera a ocuparse de sus propios asuntos. La niña miró inexpresivamente mientras el hombre frente a ella saltaba más allá de lo normal, y la distancia de cuatro o cinco pisos parecía no tener ninguna fuerza. Vampiro repugnante. Li-Hun vio claramente a la persona que venía, y las criaturas no muertas frente a él eran tres vampiros con trajes. El rostro pálido mostraba un poco de crueldad, y el rojo residual en las comisuras de su boca era el pecado original que enfurecía a Li-Hun. Ja ja ja, resulta ser un oriental, no sé cómo sabe tu sangre, los ojos del vampiro estaban llenos de deseo, mirando directamente al cuello de Li-Hun, pero la chica en el contenedor debajo de Li-Hun estaba temblando. Con miedo. Salir. Li-Hun dejó escapar un rugido bajo, y un destello, simplemente rápido, llegó a un vampiro, golpeó un codo y golpeó directamente al vampiro frente a él. Toc toc. El vampiro fue bombardeado directamente contra el suelo, y se dio la vuelta varias veces antes de apenas ponerse de pie, y el movimiento de Li-Hun casi le destroza la cabeza. Como todos sabemos, los vampiros tienen una vitalidad relativamente fuerte y, en general, si no son golpeados directamente por la luz del sol o las balas de plata, es difícil hacer que estos repugnantes muertos vivientes mueran. Quiero tenerte cada vez más. Detrás de los tres vampiros ordinarios, también había un hombre de pie, levantando noblemente su copa de vino tinto, de pie sobre la pila de contenedores, y observando lo que sucedía frente a él. Otro vampiro ordinario vio que su compañero casi fue asesinado por él, y con ira, reveló directamente su asqueroso rostro cuando lo vio y atacó a Li-Hun. Salir. La velocidad de Li-Hun fue muy rápida, tan rápida que este vampiro no podía ver lo que estaba sucediendo frente a él. Solo supe que venía un olor a carne y sangre, y luego caía al suelo y perdí el conocimiento. Un montón de basura. Cuando el noble varón vampiro vio esta escena, la copa de vino tinto en su mano no pudo evitar temblar, y algo que no sabía si era sangre o vino tinto se derramó de ella. Sin embargo, tan pronto como cayeron estas palabras, la figura de Li-Hun apareció frente a él. ¿Eres tú el culpable que secuestró a este grupo de niños? Después de hablar, sin esperar a que este varón dejara ninguna reacción, lanzó directamente una garra de águila y lo lanzó desde el contenedor al suelo tres metros más abajo. Auge. El fuerte sonido se extiende lentamente por el muelle, revelando un enorme agujero en el suelo, dejando sol o al varón vampiro mirando la luz de la luna blanca sobre su cabeza con los ojos muy abiertos. ¡Cuidado! En este momento, la voz de la niña vino desde detrás de Li-Hun. Li-Hun se dio la vuelta y una enorme criatura voladora humanoide apareció frente a sus ojos. Esa cosa realmente no se ajusta a su propia estética, tal vez estos arrogantes occidentales pensarán que se ve bien, pero en opinión de Li-Hun, esta cosa tiene orejas afiladas, una luz fría en los dientes y consumo de sangre a largo plazo, lo que resulta en su rostro no hay yang, blanco como la nieve y blanco como la nieve. Encuentra la muerte. Aprovechando la falta de atención de Li-Hun, el varón vampiro ya había salido del pozo y luego lo atacó violentamente. ¿Qué tipo de persona es Li-Hun? Ha llegado completamente al extremo de sus cinco sentidos e incluso tocó el pequeño universo, pero es sólo un candidato a Saint Seiya que no puede abrirse paso por alguna razón. En este estado, ha alcanzado por completo la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y en su opinión, en este mundo, la gente común cuyos cinco sentidos han llegado al extremo, nota, gente común. Y sólo el futuro de Abedevil Mad Murdoch. Li-Hun no se escondió en absoluto, y en el momento en que el varón vampiro atacó, planeó directamente terminar la batalla con otro destello de garra de águila. El movimiento de ataque del varón vampiro era la vida de un niño a sus ojos, y Li-Hun saltó de nuevo, como un noble águila voladora, y se lanzó libremente hacia el cielo. Oye, estúpido oriental, estás destinado a disfrutar de mi primer abrazo. Después de eso, este vampiro no sabía dónde sacar dos dagas, una en cada mano, y luego atacó a Li una gran velocidad. Sin embargo, no pensó en ello. En el cielo, su criatura voladora era como comida dirigida por buitres, y vio una figura en el aire que lo ascendió rápidamente. Conduciendo el trueno en el aire, el aire se rompió directamente. Flash de garra de águila. Aunque este movimiento no tenía el poder de la campana mágica, cuando se mezcló con el pequeño universo, este método de pierna afilada golpeó directamente a la repugnante criatura frente a él contra el suelo nuevamente. En el libro original de Saint Seiya, la campana mágica una vez derrotó directamente a Dijian de Canis con este movimiento. Esta poderosa técnica de pierna puede ejercer un gran poder, ya sea solo o contra una gran cantidad de enemigos. Y frente a él, solo está este varón. Auge. En el suelo, un gran sonido apareció sobre el muelle, y en la noche oscura, Liyun era como Satanás del infierno, mirando despiadadamente y con frialdad a la criatura no muerta frente a él. Oh no, esta criatura parece estar muriendo. Obviamente, ha hecho todo lo posible por controlar la energía de su cuerpo, pero este movimiento de ahora es un movimiento especial del maestro de Monbel. El Silver Saint Seiya no puede contenerlo, y mucho menos un varón vampiro ordinario. Primero abrazarme. Hablemos de eso cuando venga tu antepasado, después de eso, Liyun dejó de preocuparse por este charco de carne podrida en el suelo y saltó del contenedor. La niña en el contenedor vio morir a estos vampiros e inmediatamente respiró aliviada, justo ahora el lado guapo de Liyun acaba de ser filmado por el debe que llevaba, si esto se transmite a internet, realmente estará caliente. ¿Es solo que este hombre que acaba de aparecer frente a sus ojos es realmente una persona? ¿Dónde tendrá la gente normal esta velocidad, este poder? Daishi creció tanto, pero nunca lo había visto. Liyun saltó sobre el contenedor y extendió una mano desde el agujero que acababa de romper arriba. Sal, está bien. Ajá. Oh. Luego, Liyun sacó a la niña del contenedor. Oye, chico guapo, podemos tomar una foto, eres tan guapo. Oye, chico guapo, tu Kung Fu es Waxia Kung Fu, ¿puedes enseñarme? También me gusta Waxia Kung Fu. Oye. El cerebro de Liyun duele, y la chica de Twitter es más ruidosa que un montón de patos, una mano contra su cabeza, la otra mano hace un gesto silencioso y luego puede hablar. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Skye, chico guapo, agreguemos una información de contacto. La pequeña Skye obviamente se ha convertido en la hermana pequeña fan de Liyun, y sigue hablando sin parar. No viniste a salvar a tu amigo, entonces ¿por qué sigues aquí? Estaba realmente molesto por esta niña, y no tuve más remedio que sacar la herramienta asesina. Todavía hay muchos personajes poderosos en este barco, niña, deberías darte prisa. Oye. No, jeje, mi nombre es Liyun, también puedes llamarme Liyun, recuerda, no Lili. Después de eso, Liyun saltó, saltó al contenedor, y caminó hacia el gran barco que estaba a punto de salir del puerto. Sin embargo, todo esto fue registrado por el DB de Skye. Por supuesto, Liyun no tuvo tiempo de pensar en estas cosas ahora, justo ahora, encontró los rastros de Matiun. Estalló una feroz pelea con algunos asesinos en el barco. Eagle Cloud Flash. La figura de Liyun se apresuró a la escena rápidamente, y la velocidad fue tan rápida como una estrella fugaz. El enorme impacto cortó el aire, solo para escuchar un estallido, y más de una docena de asesinos extrañamente vestidos cayeron al suelo. ¿Manos otra vez? La figura de Liyun cayó del cielo, miró a Mat, que estaba un poco sin aliento frente a él, y dijo con una sonrisa. Dijiste que nuestro destino es bastante interesante, pero en realidad está relacionado con estos ninjas. Mat dejó escapar un largo suspiro, su extraordinaria habilidad fue realmente gracias a su maestro, que podía entrenar a una persona invisible como esta. Lee, encontré a esos niños, está dentro del granero de la nave, parece que hay algunos vampiros allí, quien no puede ser asesinado. Mat resopló y rápidamente jadeó y rápidamente dijo. Está bien, espera aquí, lo arreglaré. Diciendo eso, Liyun caminó así a la dirección de la cabaña. Oye Lee, espérame, este tipo de cosas son muy peligrosas, no quiero que te pase nada. Mat se apresuró a seguirlo con inquietud. Pero Liyun mostró una sonrisa relajada y sonrió. Es inútil lidiar con estas cosas cuando hay demasiada gente, los llevaré más tarde, y luego tú y el pequeño a tu lado pescarán a estos niños. Luego volvió la cabeza y dijo cerca del contenedor oscuro. ¿Dijiste que sí, vemos a la valiente camarada Esquíe? Oh. En el suelo, una chica de cabello negro salió de detrás del contenedor, sus mejillas abultadas mostraban un rubor avergonzado, y después de ver a Liyun y Mat con gafas de sol a su lado, de repente se volvió una dama. Bueno, te escucho. Por cierto, ¿te molesta que borres el video en el DB? No quiero que nadie me encuentre. Después de hablar, Liyun dejó una hermosa espalda y abandonó el lugar en un instante. Solo los ojos rojos enojados de Stark miraron directamente a la espalda distante de Liyun, resoplando y agitando sus pequeños puños, pisoteando y regañando. H.M.P.H., oriental tacaño. La noche oscura puede bloquear la vista de la gente común, pero no puede bloquear la percepción de Liyun. En la puerta de la cabaña, obviamente había algunas criaturas no muertas, que deberían ser esos malditos murciélagos vampiros nuevamente. Su excelencia Anderson, yo me pregunto qué tan preparado está para lo que Madame solicitó. En la oscuridad, una mujer vestida de manera completamente diferente a otros ninjas apareció fuera de la cabina, y frente a sus ojos estaba el famoso Visconde Dalton Anderson del Clan Sangriento. Por supuesto, este tipo de título también lo dicen estas sucias criaturas subterráneas, como una persona de alto rango, naturalmente, no puede mirar a este anciano de piel pálida frente a él. Dalton Anderson miró con avidez el cuello de la mujer frente a él y se lamió el labio inferior. Si no fuera por el hecho de que esta mujer era una subordinada de su pareja, definitivamente habría dado su primer abrazo. ¿Cómo podría esta maldita mujer japonesa exudar una fragancia tan agradable? Naturalmente, señorita Yuriko, ustedes, los orientales, son tan extranjeros, pero son solo unos niños, puede llevarlos si los necesita, y me envió un regalo tan grande tan cortésmente. ¿Gran regalo? La mujer ninja quedó atónita, y luego vio que el Visconde Anderson se entregaba suavemente la copa de vino tinto que tenía en la mano, y luego saltó, extendió sus enormes alas, se bañó a la luz de la luna y exudaba una sangre fuerte. ¡Qué fuerza tan poderosa! Decidí cambiar el primer objeto de propiedad. Anderson miró con avidez a Lyon, que apareció frente a él, y la energía que emanaba de Lyon lo anhelaba incomparablemente. Mientras convierta a este hombre fuerte en su primer partidario, definitivamente será promovido a un gran conde. Para los vampiros, elegir a quien tener su primera posesión es un asunto muy serio. Estrictamente hablando, el clan de sangre tiene requisitos extremadamente estrictos para reclutar nuevos miembros. Una vez que desarrollan nuevos miembros, deben ser responsables de las acciones de los miembros que desarrollan. Pero la persona frente a él es diferente, una fuerza tan poderosa hace que Anderson sienta palpitaciones. Sin embargo, como descendiente de un gran ancestro, incluso si tienes una energía fuerte, ¿de qué sirve? No morirás. Y no importa cuán fuerte seas, habrá momentos en los que estarás exhausto. Sin embargo, Anderson eligió el objetivo equivocado esta vez. Lyon acababa de aparecer en la puerta de la cabaña, y todavía había algunas palpitaciones persistentes en su corazón cuando vio a Anderson frente a él. Este vampiro obviamente era mucho más poderoso que el varón anterior, y el olor a sangre en su cuerpo era aún más desagradable. Recolectando a los contrabandistas para su propia comida. ¿Dices que tú mismo viniste sobre tu estómago, o yo personalmente te aniquilé hasta matarte? Vi muchos cadáveres en el camino, además el barco olía a cadáveres, y no no hay que pensar mucho para saber qué estaba pasando. Anderson levantó las cejas, el oriental frente a él parecía ser difícil de tratar. Por lo tanto, planeó tomar la iniciativa para atacar, como una raza de sangre noble, los seres humanos sólo pueden ser su propia comida, pero esta comida frente a él en realidad lo provocó a sí mismo, lo que simplemente lo hizo insoportable. Morir. Anderson voló, y la postura de ataque fue un poco como un tigre hambriento saltando, y su cuerpo abierto estaba lleno de defectos. Lyon no levantó la cabeza, y en el momento en que Anderson se le acercó, sus pies saltaron, y luego pateó a un viejo vampiro en el pecho. Boom, Anderson cayó repentinamente al suelo desde el cielo, y una huella muy gruesa apareció en su pecho, hundiéndose directamente. Oh, por cierto, olvida que los vampiros no mueren. Lyon miró a Anderson, que cayó al suelo con algo de arrepentimiento, y luego, bajo un campo de luz estelar, un enorme puño cayó sobre la cabeza de Anderson a una velocidad de cientos. Puño de meteorito. El gran visconde del clan de sangre, su excelencia Dalton Anderson, fue golpeado directamente en salsa de carne por Lyon y murió. Después de matar a este visconde vampiro, Lyon caminó fríamente hacia la ninja femenina que se había derrumbado en el suelo. Sin embargo, no esperaba que la aparición del vampiro que acababa de matarse asustara directamente después de que Yuriko lo viera. No, no vengas aquí. ¿Dónde ha visto Yuriko a una persona así, que pueda matar a un vampiro con un puño? Pero ella no sabía que Lyon parecía haber lanzado solo un golpe, pero en el instante justo ahora, estalló con toda su fuerza, lanzando cientos de golpes en menos de un segundo, cada golpe en la misma posición que Viscount. Anderson. Entonces, su cabeza explotó. Meteor Fist es el movimiento básico de todos los Saint Seiya en el mundo de Saint Seiya, y las personas que no han comprendido el pequeño universo han superado cualquier tipo de técnica de puño en el mundo. Y el Pegasus Meteor Fist después de que Seiya abrió el ahorcamiento, pero es un golpe que puede enviar cientos de golpes por segundo a lo largo de la constelación de Pegasus más allá de la velocidad del sonido, y el poder de cada golpe tiene el poder de un millón de toneladas de impacto de meteorito. Es solo que Lyon no puede desplegarlo ahora, y una vez que lo lanza, definitivamente explotará porque no puede resistir esta poderosa fuerza. Dime, ¿quién está detrás de ti? Lyon miró a la mujer frente a él con disgusto, aunque se veía muy hermosa y se ajustaba a la forma estética de los orientales, pero para este tipo de persona, no podía generar ninguna simpatía en su corazón. Si alguien más se obligara a sí misma, Yuriko nunca diría lo que estaba detrás de escena. Sin embargo, el hombre frente a él no es un hombre, es el diablo, es Satanás del infierno. Aplastó la cabeza de Anderson con un solo golpe, que definitivamente no es una persona normal. Sí, es la señora Gao. El cuerpo tembloroso no sabía si estaba congelado o asustado, y después de escuchar esta respuesta satisfactoria, Lyon se dio la vuelta y se fue. No planeó matar a esta mujer niña, después de todo, todavía había un mat detrás de él, y era más que suficiente para lidiar con la unión de manos, evaluando a Matt. Es solo que la batalla de esta noche hizo que Lyon enfrentara el nivel de avance nuevamente, afortunadamente, estaba bajo control y no había un lugar estable para atravesar, en caso de que algo saliera mal, Daluro y mortal no podría salvarse. El resto se lo dejo a Matt, y creo que el director ya de Els Kitchen aún está más dispuesto a ayudar con este asunto. Los vampiros se esconden de nuevo, Anderson a cargo de Els Kitchen está muerto, y algunos peces pequeños ya tienen miedo de salir. Es solo que Lyon no tenía la intención de renunciar a este contrabando y tráfico de niños. No es virgen, pero como chino en el siglo XXI, aunque no tiene mucho sentido de la justicia, nunca permitirá que otros le mezclen arena debajo de la nariz. Es que no esperaba que por un descuido momentáneo, accidentalmente dejara que esquíe, la pequeña, subiera el video a internet. Temprano a la mañana siguiente, un video comenzó a viralizarse en internet, diciendo el Satan vs. Vampire Demons. Fue solo un video de 30 segundos, pero conmocionó a todo Estados Unidos de la noche a la mañana y el video alcanzó los 30 millones de visitas en una noche. Así es como se subtitula. Anoche, Satanás y los vampiros aparecieron en el muelle del río Hudson, y en 30 segundos, los demonios del infierno derrotaron por completo a los malvados muertos vivientes. Este tipo de video se ha visto durante mucho tiempo en internet, y se ha dicho que se encontraron superhombres voladores en el aire, y hay algunos videos de luchadores con armadura comunicándose con luchadores en el aire. Sin embargo, estos videos aparecieron durante menos de 2 horas antes de que fueran eliminados y desaparecidos de inmediato. Aunque el video no es claro, se puede ver claramente que en solo 30 segundos de video, un hombre con características claramente orientales salta, y frente a él se encuentra un murciélago vampiro alado. En el video, el hombre oriental tiró al suelo a 3 vampiros con un puño y luego se acercó rápidamente a un varón vampiro a una velocidad que la gente común no podía distinguir. En particular, la velocidad ultra rápida sorprendió a todos los que vieron este video. En solo una noche, el video arrasó en internet, pero temprano a la mañana siguiente, el video desapareció inexplicablemente. Sin embargo, nuestro iniciador ahora duerme maravillosamente bajo las sábanas, sin saber lo que está sucediendo en el mundo exterior. En un enorme portaaviones espacial ubicado sobre el océano Pacífico, un huevo de salmuera se encontraba deslumbrante en el frente del centro de comando. Cientos de miembros del personal ejecutan rápidamente los teclados, monitoreando las visiones que suceden en todos los rincones del mundo. Director. Una llamada nítida hizo que Fury volviera la cabeza, su expresión no era claramente visible en su rostro negro. En años, ha habido más y más incidentes extraños en la Tierra, y algunas transacciones ilegales de armas han ocurrido de vez en cuando, lo que lo convierte en el director de Shield, particularmente recientemente. El video fue tomado anoche, y recién ahora nuestra agente evaluó la vigilancia cerca del río Hudson y que había un campo magnético anormal que destruyó todo el equipo de monitoreo circundante, pero de acuerdo con el rastreo de iVirtual donde se encontraba el video, se determinó que fue subido por una persona de marea alta. Después de escuchar, Nick Fury tomó sus manos y asintió. HMM. El sol caía casualmente a través de las cortinas y Liyun abrió los ojos. Ya eran las 12 del mediodía, y no esperaba que en realidad dormiría tan muerto por la noche, Liyun le dio unas palmaditas en la cabeza dormida y sollozó. Esto no está en línea con la identidad de una persona fuerte. Liyun, que se empacó, abrirá la puerta, hoy es sábado, y el grupo de alborotadores llegará temprano. Además, no comí en toda la noche y mi estómago estaba un poco contradictorio. Habilidades aprendidas en la túnica. Sagrada fragmento el espacio antes fue básicamente dominado y también hay un camino hacia el sexto sentido y el pequeño universo. Sin embargo, Liyun sintió que su avance debería producir una apariencia anormal, en este mundo, no es bueno tener una anormalidad, debes saber donde la oficina del escudo de serpientes puede haber instalado una red de cielo para mirarlo, y eso es genial ser descubierto. Sin embargo, mientras su fuerza sea cada vez más fuerte, estas personas pueden derribarlo sin importar cuán poderosos sean. Después de todo, el fragmento de la túnica sagrada es su propio vaxtaje. Frotándose los ojos y abriendo la puerta enrollable, respirando el desagradable olor de las alcantarillas afuera, el estado de ánimo de la mitad del día fue inmediatamente malo. Sin embargo, en este momento, una mujer con una figura caliente vino desde la distancia. No he visto su rostro claramente, pero su figura llena de baches realmente pone un poco nervioso a su pequeño universo. Sin embargo, sintió que esta mujer parecía venir así a su lado. Oye. Entrenador, ¿qué estás mirando aquí? Parker y Jessica, rubios y con los ojos cerrados, llegaron al salón de artes marciales uno tras otro, y parecían haber estado parados en el lugar durante mucho tiempo, especialmente la expresión poco amable de Jessica mirando fijamente. Él, y Parker, que pisó fuerte y sacó Coca-Cola, entraron. La figura de la mujer se estaba acercando cada vez más, y en ese momento Liu vio claramente la... Fragancia, la mujer se acercó a ella y la fragancia única de una mujer salió de ella. Lavando el olor único de las cloacas de Hell's Kitchen. Esta vez, Liu vio claramente que frente a él había una mujer eslava con cabello largo y rubio y un cuerpo diabólico, y sus medias cortas envolvían su figura de manera tambaleante. En el momento en que caminó frente a él, reconoció a la mujer frente a él. Oye, ¿no es esta nuestra famosa viuda negra, la camarada Natasha Romanoff? Simplemente no sé si esta es la viuda negra de 80 años en el universo de los cómics o la joven y hermosa Natasha en el universo de las películas que finalmente se sacrificó para obtener la gema del alma. Sin embargo, ver a esta famosa viuda negra con sus propios ojos sigue siendo más atractivo que la mujer de la película en su vida anterior. Natasha se acercó y, naturalmente, Liu no estaba inactivo. Luego, las bocas de los dos agujeros negros apuntaron a las cejas de Liu, como si mientras Liu se moviera un poco precipitadamente, la bala pronto le atravesaría la cabeza. Hey, ¿quién eres tú? Aunque sabía que era una viuda negra, Liu no tuvo la intención de reconocerla la primera vez. Natasha sonriendo, esa sonrisa es muy rara en todo el universo cinematográfico de Marvel, pero Liu lo vio con sus propios ojos. ¿Satanás en Elskipchen? No esperaba que fuera un oriental, nuestro jefe tiene mucha curiosidad por ti y quiere invitarte a ir. ¿Oh? ¿Tu jefe? Bromeo Liu. ¿Quién no sabe, Natasha ahora es una agente de nivel 10 de Shield, y su nivel es incluso más alto que el de Colson, solo superado por el director. Pero para el Satanás en su boca. ¿Cómo se convirtió un chino en tu señor del infierno occidental, Satanás? Oh, por cierto, de acuerdo con tu declaración actual, la cosa más repugnante en el infierno parece ser el mefisto que comercia con el alma. ¿Satan? ¿Podría ser que el señor Satan todavía no lo sepa? Natasha se quedó atónita por un momento, y luego preguntó retóricamente. Mr. Satan en Elskipchen, anoche en la batalla del río Hudson contra Elvis Conde y varón del clan sangriento, este incidente causó sensación en toda la red. Estás equivocado, solo soy el director de esta sala de artes marciales, donde sabes que clan de sangre no es un clan de sangre. Aunque dijo eso, Liu de repente recordó el incidente de anoche en este momento, la maldita chica llamada Skye, no solo no eliminó el video, sino que también lo publicó en línea. Natasha obviamente sabía que Liu diría esto, así que sin decir una palabra, sacó el video, se lo entregó a Liu y se rió. La evidencia sigue ahí, señor Satan, ¿puedes venir conmigo ahora? Liu. Liu negó con la cabeza, realmente no quería tener nada que ver con Shnield. Así que agitó la mano con impotencia, señaló su sala de artes marciales y dijo. Señorita Natasha Normanov, abramos la claraboya y digamos palabras brillantes, no me gustan los problemas, no quiero saber qué quieren hacer las personas detrás de ti, ahora, quiero pedirte que abandones mi sala de artes marciales. La voz de Liu era indudable, Natasha explotó en el acto, no esperaba que hubiera un hombre así que resistiría su tentación, y el que estaba frente a ella todavía era un oriental. Pero lo que hizo que Natasha se sintiera aún más desconcertada, fue que el hombre frente a ella rompió su identidad cuando lo vio por primera vez. Entonces, ajustó su expresión de asombro, luego levantó la barbilla ligeramente y, en un segundo, volvió a cambiar a ese amoroso agente de nivel 10 de Shnield. Señor Satan. Oh, ¿o debería llamarte señor Liu? Entonces, ahora podemos hablar, ¿cómo supiste de mí? Ahora, no es solo mi jefe quien está interesado en ti, estoy aún más interesado en ti. Para ser honesto, Liu es un hombre normal, y los hombres normales generalmente no pueden aguantar cuando se enfrentan a mujeres hermosas. Pero este frente a ti, guapo es guapo, pero el contacto definitivamente generará 10 problemas. ¿El jefe de Natasha? Parece que Esquie se ha metido en un gran problema. Después de pensarlo, Liu dijo. Este es mi asunto privado, no quiero explicárselo a nadie, y verá, no es demasiado pronto, también soy responsable de mis estudiantes, señorita Normanov, ¿puedo pedirte que te vayas ahora? Frente, el rostro de Natasha se puso blanco por un momento, y por primera vez desde que un hombre rechazó su debut, ahora dudaba profundamente si había algo mal con su apariencia. Sin embargo, la mano izquierda asintió con las orejas de alguien, como si escuchara 10 segundos, y después de unos 10 segundos, Natasha asintió con la cabeza a Liu y sonrió con la boca fruncida. Realmente no tenemos malicia, solo queremos pedirte ayuda. Investiguemos sobre esos clanes de sangre en Ails Kitchen. Después de hablar, Natasha puso su mano sobre el hombro de Liu, y toda la persona se acercó lentamente a Liu. Toc, 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 cerca de la mujer frente a él, el latido del corazón de Liu se hizo cada vez más rápido. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento de seguimiento, Liu se estremeció por todo su cuerpo y rápidamente retrocedió dos pasos para empujar a la mujer frente a ella. Señorita Normanov, le molesta que sea reservada, no me importa usted, o lo que su jefe quiera hacer, o lo que hará en el futuro, pero por favor abandone mi salón de artes marciales, realmente no quiero meterse en problemas. Estar relacionado con Shield muestra que quiere entrar en toda la trama, y no está dispuesto a ser el objetivo de este Shield, que son solo unos pocos secuaces de arriba a abajo, y el resto del lugar está lleno de hidras. Al menos no ahora. Al escuchar esto, el rostro de Natasha se volvió frío. Como agente de nivel 10 de Shield, esta es la primera vez desde su debut que ha sido rechazado, lo que ha asestado un duro golpe a la autoestima de este arrogante eslavo. Después de arreglar su ropa, Natasha reveló su verdadero rostro y dijo con voz fría. Liam, apareció en Eels Kitchen hace dos años, fue adoptado por un anciano en Chinatown, y después de la muerte del anciano, participó en el mercado clandestino de boxeo negro en Eels Kitchen, con una ganancia de 2,2 millones de dólares estadounidenses. Al escuchar esto, la expresión de Liam no cambió mucho. Entonces Natasha continuó. Después de ayudar a Ginny a hacer algunas cosas, compró el gimnasio actual tres meses después de desaparecer y estableció un gimnasio de artes marciales. En el medio, el tiempo de desaparición apareció en el Medio Oriente, golpeó una agencia de tráfico de armas y luego desapareció. Liam se arrugó, de todos modos, lo hizo él mismo, y dijo con indiferencia. —¿Todavía te preocupas por mi comunicación interpersonal? Si alguien supiera que Kim de Eels Kitchen tiene algo que ver contigo, ¿qué dirías que les pasaría a esos amigos tuyos? El rostro de Natasha permaneció sin cambios, pero por la mirada en sus ojos, Ma caminó hacia este lado con un bastón guía. Natasha miró a Liam burlonamente y dijo. —¿El señor Matt considera a Gin como un enemigo mortal, si él sabe? No es necesario, ya lo sabía. En este momento, la voz de Ma vino desde atrás. Natasha miró a Liam con una expresión confundida, pero encontró a Liam mirándose a sí misma con una sonrisa en su rostro y dijo. —Lo siento, señorita Normanov, hace mucho que pasamos el gas en el asunto de Giné, en Eels Kitchen, se necesita una organización para controlar a esos mafiosos, desafortunadamente, no estoy interesado. Para ser honesto, Liam todavía tenía buenos sentimientos por Natasha, pero ahora, los buenos sentimientos por la mujer frente a él han desaparecido por completo. Aunque esta persona tiene el mismo rostro que la heroína de la película en su vida anterior, su mente es aún más complicada que la de esa persona. Y es una persona a la que no le gusta la complejidad. Además, como agente, puedes investigar la privacidad de los demás, pero nunca permitiré que uses mi privacidad para amenazar a las personas que me rodean, incluso si eres un agente de nivel 10 de Shield. Si hay algo más que le gustaría seguir sabiendo, moleste al señor Nick Fury, ven y háblame por ti mismo. La voz enojada de Liam se mezcló con algo de poder, e incluso a través de los auriculares de Natasha, Nick Fury en la nave nodriza sobre el océano Pacífico todavía estaba conmocionado. Regresar. Nick Fury dijo en el auricular, y luego volvió a poner un documento que había tenido en su mano durante mucho tiempo sobre la mesa. El programa de los Vengadores. Sin Natasha y sin la interrupción de Shield, la tarde de Liam fue muy cómoda. Desde el último incidente de secuestro del Clan de Sangre, Matt y Liam se han comunicado una vez, y no sienten tanto odio por Giné. Sin embargo, para Daredevil, el castigador que está obsesionado con la luz y la oscuridad, aunque Kim ya no es una amenaza, la visión de Matt es más a largo plazo. Tiene la intención de hacer que todo el subsuelo de Nueva York ya no tenga oscuridad. Por su venganza, Liam no quiere decir nada, ya que una pequeña meta en su corazón ha desaparecido, entonces establecer una gran meta no es un problema. Es solo que Liam está muy interesado en los cuatro sentidos de Matt, una persona común, sin ningún entrenamiento en el pequeño universo, puede abrir los otros cuatro sentidos, excepto por accidentes oculares. Debes saber que en el mundo de Saint Seiya, también existe un hombre fuerte, conocido como el hombre cuyo poder en el mundo terrenal es el más cercano a Dios. Él es Ashmida, un pequeño universo que nació ciego, pero sacrificó todos sus octavos sentidos para crear el Rosario Muluan si que selló al luchador del inframundo y luego cambió la dirección de toda la guerra. Cuando vio a Matt por primera vez, Liu se preguntó si este Matt frente a él, si aprendiera el pequeño universo, alcanzaría la habilidad de Ashmida. Por supuesto, esto es solo una ocurrencia tardía. Después de terminar temprano el entrenamiento de hoy, Liu llegó al salón. Este grupo de traviesos muchachos de cabello amarillo organizaron una persecución aquí, mientras nuestra Jessica estaba de pie infeliz en el bosque de sacos de arena, golpeando el saco de arena frente a él con fiereza. Oye, ¿qué hace nuestra pequeña Jessica aquí? Apareció la voz de Liu, Jessica quedó atónita y luego su rostro se puso rojo. Solo pensó en pisotear su pie, pero recordó la vergüenza de ayer, así que se escapó y no quiso prestar atención a Liu. Finalmente despidió al grupo de pequeños que tenía enfrente, ya a las cuatro y media de la tarde llegó el momento de volver a cerrar la puerta. Un sedán Breitlebeige estaba estacionado afuera de la puerta, y un anciano con cabello gris estaba sentado en el taxi, esperando a que los estudiantes salieran del salón de artes marciales. ¿Este es el señor Ben? Liu reconoció a este anciano y supo a quien estaba esperando. Así que caminó rápidamente al lado de Parker, encogió los hombros y planeó enviarlo fuera de aquí. Por supuesto, esta acción naturalmente hizo que la boca de Jessica volviera a aparecer, y Liu no explicó, y tomó a esta niña y salieron juntos del salón de artes marciales. Hola, Parker. Tan pronto como salió, salió la voz del anciano dentro del escarabajo. Al ver esto, Liu sonrió y llevó a Parker a las inmediaciones del auto. Eres el tío de Parker, este chico no es malo, es una buena plántula, si puedes ser admitido en la universidad, puedes convertirte en abogado o algo así en el futuro. Oye, gracias entrenador, este niño. Después de decir eso, golpeó la cabeza de Parker con fiereza, y el mocoso con cabeza de tigre sonrió avergonzado frente a Jessica. Ah, este niño nunca le ha gustado hablar con los demás, es un niño introvertido. Lo he dicho muchas veces, pero se niega a tomar la iniciativa de comunicarse con los demás, Old Parker hábilmente sacó una caja de cigarrillos del carruaje y se la entregó a Liu. Liu no fuma, pero cuando ve al anciano frente a él, se resiste a negarse. Este anciano es el tío de Parker, Benjamin Parker. También fue este hombre quien le dijo, esa frase al futuro Spider-Man, a mayor habilidad, mayor responsabilidad. Después de tomar el cigarrillo, Liu miró en silencio la interacción entre el pequeño Parker frente a él y su tío y el viejo Parker, y las comisuras de su boca no pudieron evitar mostrar una sonrisa de complicidad. La pequeña araña actual aún no se ha convertido en Spider-Man, y no quiere que una persona tan buena como el viejo Parker muera a punta de pistola del gánster, por lo que dijo, Parker, puedes honrar bien a tu tío, de lo contrario lo haré. Puedes vencerte en el futuro. ¿Sí? ¿Sí? Parker, si no escuchas a la maestra, hermana, también te golpearé, Jessica agitó su pequeño puño y se rió lascivamente, y los dos se reconciliaron, haciendo que Parker se sonrojara y se escondiera tímidamente. En el coche clásico. En este momento, Lee Un dejó de hablar repentinamente, perdió y tomó, sus ojos brillaron y luego le dijo al viejo Parker en el automóvil, señor Parker, de repente tengo algo que hacer, no sé si me puede ayudar. Conducir. Al escuchar esto, el viejo Parker golpeó el volante y abrió la puerta sin decir una palabra. No hay problema, sube al auto. Te enviaré. Diciendo eso, el viejo Parker colgó la boquilla y encendió la radio. En el coche, y una música de jazz pasada de moda fluye lentamente de él. Ataque. Ataque. El escuadrón Blackhawk se pone al día. Las calles caóticas están llenas del olor de la guerra, y el polvo que vuela oscurece la belleza de esta hermosa ciudad de la Gran Manzana. Formación de casas, lanzamiento de misiles. Un comando caótico y ordenado salió del auricular, y en el piso alto, un hombre con un auricular y un par de ojos infrarrojos mirando hacia abajo mortalmente, cargando una flecha de alta tecnología detrás de su espalda, cada una con el poder de un TNT. Rugido. Boom. En el suelo, un apache disparó una ojiva suspendida, y atacó directamente al monstruo de piel verde debajo. Acto seguido, en medio de explosiones y disparos, un monstruo de piel verde apareció a la vista de la gente. Este hombre, de un piso de altura, al menos más de dos metros, no es una exageración llamarlo gigante. Pero su cuerpo tiene una gruesa capa de escamas, y los músculos de sus piernas también están muy desarrollados, así que vio esta escena frente a él. Sal de aquí. Con un rugido, el monstruo de piel verde saltó repentinamente, saltó al menos diez metros, luego agarró el tren de aterrizaje del avión, y lo arrojó ferozmente hacia el edificio al lado. Bartón, ataca. El hombre en el techo asintió, y el arco y la flecha que tenía en la mano ya apuntaban al monstruo de piel verde que se encontraba debajo. Entonces las flechas volaron hacia los monstruos de abajo. Auge. León está a punto de volverse loco. Explotó. Tío Ben, Tío Ben, Tío Ben, eso para, voy a vomitar. León no pudo evitarlo, esta loca velocidad lo hizo vomitar todo lo que comió la noche anterior. Tan pronto como Old Parker detuvo el automóvil, escuchó a la multitud afuera muy ruidosa y el ambiente estaba muy emocionado. Tío, ¿qué es eso? El viejo Parker se limpió la presbicia y de repente vio un objeto extraño en el cielo volando hacia él. Debe ser un nuevo artilugio del grupo Austro otra vez, los ojos oscuros realmente no podían ver de qué se trataba, pero lo único que podía hacer este tipo de cosas era el grupo Stark. Esa cosa es tan grande. Debe ser algo nuevo, a estas compañías les gusta más hacer este tipo de competencia de armas. No, mira. A medida que el objetivo se acercaba más y más, León vio caer del cielo un tanque mediano M4, y detrás de este tanque también había un monstruo enorme. ¿Casco? Una luz fina apareció en la esquina de los ojos de León, no, no, este frente a él no es un Hulk, sino un poco como el enemigo de Hulk, el odio. ¿Sentiste tal cosa? León no está muy familiarizado con el odio, solo sabe que es similar al nacimiento de Hulk, pero en comparación con Hulk, esta cosa es realmente antisocial y anti-humana. Atención del escuadrón Blackhawk, atención del escuadrón Blackhawk, el monstruo se precipita hacia el centro de la ciudad, bloquealo de inmediato, bloquealo de inmediato. Al escuchar esta orden, el escuadrón Blackhawk de cara negra ya no sabía cómo refutarla. Este monstruo arrancó un apache y destruyó otro tanque mediano M4, y solo tienen rifles automáticos ligeramente mejores y pequeños lanzacohetes antitanque. ¿Qué pequeños misiles no pueden manejar? ¿Quieres que nos detengamos? Sí, es broma, señor. Parker en el auto comenzó a moverse un poco, y ahora era un pequeño hombre araña con sentido alácnido. Pero cuando estaba a punto de salir del automóvil, vio que los ojos de Lyun se abrían y regresaba débilmente al automóvil. Ve a salvar a la gente. Había mucha gente común afuera que fue apedreada hasta el suelo, y aunque Lyun no era la santa madre, no podía ver a esta gente común siendo asesinada por esta abominación anti-humana. Sin embargo, le dijo al viejo Parker que saliera del lugar primero, porque si la batalla estallaba más tarde, podría afectar a este lado y no podría cuidar de él. El pequeño Parker, que se puso una máscara y se vistió, salió del auto, se paró detrás de Lyun y luego usó la seda de araña lanzada desde la palma de su mano para agarrar firmemente la esquina del edificio, patear sus piernas y balancearse. Afuera. Oye, amigo mío, tu oponente soy yo. Inmediatamente después, una sombra negra muy rápida apareció frente a abominación, aparecieron innumerables sombras de puños en el tanque, miles de puños aplastaron la superficie del tanque y, por cierto, se lo devolvieron a abominación. Ding. Tu mensajero, recuerda dar una buena reseña. Ding, el tanque fue devuelto a la abominación por Lyun. Desafortunadamente, este monstruo obviamente estaba lleno de ira sin fin en su pecho, y el ataque humano contra él acababa de enfurecer por completo a esta estúpida cosa. Ah ah ah. Bandera. Bandera. La abominación abrió este tanque, sus grandes ojos rojos miraron a Lyun frente a él, y la ira en su pecho ya había explotado en el cielo. Surco mentiroso, esta defensa de la abominación es un poco increíble. Lyun llegó al fondo de la abominación en un instante, y en comparación con la altura de este monstruo, era simplemente un cielo y un subterráneo. Y odio los músculos que brotan por todo el cuerpo, y los tendones verdes que se levantan en la superficie de la piel, haciendo que toda la persona se vea terrible. Pero este grupo de estadounidenses no creía en el mal, y después de ver a alguien bloqueando su odio frente a ellos, inmediatamente salieron corriendo del refugio a un lado, y una gran batalla estaba destinada a los espectadores no deseados. Maldito lunático, si quieres encontrar tu banner, no lastimes a los inocentes. Al escuchar las palabras de Lyun, la conciencia que obviamente aún quedaba en el odio, golpeó el suelo con ferocidad y el gran impacto sacudió el suelo. ¿Loco? Es Banner, el loco que me hizo así. Voy a matarlo por completo. Familia, voy a arruinarle todo. Lyun, por supuesto, conoce el origen de este monstruo, odia culpar a Hulk de su transformación, ha estado jugando el papel de agresor para enfrentarse a Hulk y mata a la esposa de Banner, y también es el único villano que afirma ser capaz de derrotar a Hulk. Y ya he sentido el punto crítico, necesito abrirme paso, debo tener una gran capacidad para chocar conmigo mismo. Solo necesitas abrirte paso hasta el pequeño nivel cósmico del sexto sentido, que es el odio. No hay escasez de locos en este mundo, pero no estás destinado a tener éxito. Diciendo eso, Lyun, que estalló con todas sus fuerzas, corrió hacia la abominación. Demasiado perezoso para seguir diciendo tonterías, Lyun nunca ha tenido una buena impresión de este monstruo anti-humano. Un movimiento de destello de garra de águila se apresuró directamente, la explosión de energía de velocidad rápida también es enorme, el superimpacto provocó una capa de piso por piso, aplastó directamente el tanque. Abominación no estaba inactiva, agarró una losa de mármol nuevamente y golpeó el suelo hacia Lyun. Pero en este momento, Lyun esquivó este truco. Y aprovechando el momento en que este monstruo abrió la cabeza, gritó, puño de meteorito. La velocidad combinada con el poder más allá de la velocidad del sonido golpeó el cuerpo de abominación, y después de un movimiento, abominación cayó al suelo. Sin embargo, Lyun descubrió que todavía le faltaba un poco para abrirse paso. Abominación esquina firma bloquear el poder de todos los cohetes pequeños, e incluso la ojiva que acababa de lanzar el apache no le rompió la piel. Sin embargo, el golpe de meteorito de Lyun hizo que su piel fluyera sangre verde. Es insoportable. Rugido. Un gran impacto golpeó el costado de Lyun, y en este momento, Lyun pareció ver un puño mezclado con el poder del pequeño universo golpeándolo. Maricón. El poder del impacto hizo que Lyun rodara varias veces en el lugar, pero Lyun se levantó de inmediato. Sintiéndolo, Lyun una vez más sintió la habilidad de su propio pequeño universo. Arde. Mi pequeño universo. Rugió Lyun. Cerró los ojos y lentamente sintió el poder de la nebulosa contenido en su cuerpo. Recordó un movimiento familiar grabado en su mente, y comenzó a imitar las huellas de la nebulosa Pegaso en el movimiento, y funcionó. Pegaso, puño de meteorito. Auge. Estalló una poderosa energía y una enorme onda de choque mezclada con una onda de calor se disparó directamente. Cientos de puños superaron la velocidad del sonido y golpearon el cuerpo de la abominación, solo para ver aparecer un puño tras otro en el de la abominación, un puño y una huella. Puño de meteorito de Tenma, esto se deriva del movimiento especial de Seiya, y hay un mundo de diferencia entre el puño de meteorito original de Lyun. En ese momento, sintió una fuerza proveniente de su abdomen, sus ojos de repente se pusieron rojos y todo su cuerpo estalló con esta energía superpoderosa. En este momento, innumerables personas vieron las poderosas habilidades que surgieron del lado de Lyun, especialmente la vigilancia en miniatura escondida en todas partes por Shielde, que se hizo añicos directamente bajo esta poderosa energía. Abominación no esperaba que en realidad no pudiera moverse después de haber sido bloqueado por esta poderosa aura, y sus ojos escarlata revelaron desesperación. Cien puños se estrellaron contra la cara de la abominación, y todo el cuerpo se convirtió en salsa de carne. En un instante, escuché un golpe en el suelo nuevamente, y el suelo explotó repentinamente, abriendo un enorme pozo profundo. Y esta poderosa fuerza sacude todos los vehículos de combate pequeños y medianos a su alrededor en pedazos. Incluso la pequeña araña Parker, después de ver esta escena, quedó directamente aturdida en el aire, si no fuera por la pequeña niña que sostenía su mano llorando, se estima que no habría reaccionado. Abominación cayó al suelo, pero Lyun desapareció en la escena. No pasó mucho tiempo para que la ciudad de la Gran Manzana en Nueva York tuviera varios titulares de los medios informando sobre el incidente. La aparición del hombre misterioso salvó a cientos de miles de personas inocentes en Nueva York. ¿Dios o demonio, realmente necesitamos superhéroes? Pero lo que más preocupa ahora al funcionario no son las informaciones de estos medios. En internet, una organización llamada Rising Tide volvió a subir el video de la escena a la red, y por un tiempo, todo Estados Unidos se convirtió en una sensación. En una nave espacial, el personal de SHIELD tiene algo que hacer de nuevo. Este motín en Nueva York no solo apareció la abominación de las mutaciones genéticas, o Lyun que irrumpió en el poder de la gente común, e incluso la araña que no estaba en la lista de SHIELD también apareció en el video. El lado de Nick Fury ha recibido más de una docena de llamadas del ejército pidiéndole que explique todo esto. Ahora, en internet, la discusión sobre estas fuerzas extraordinarias inauditas e invisibles también se está volviendo cada vez más intensa. Este dios que apareció en el centro de Nueva York, de donde vino y afectará su poder al mundo, ¿es malo o justo? Jefe furia. En lo alto del cielo sobre la estratosfera, una mujer sensual apareció frente al huevo de salmuera. Ese oriental se niega a cooperar, pero este oriental tiene un olor único en su cuerpo, y estoy muy interesado ya veo, pon a este. Satanás en nuestros archivos por el momento, y echa un vistazo más de cerca. Para ese hombre araña, el agente Normanov, después de que vayas a entender sus antecedentes, ve al grupo Stark y ponte en contacto con ese chico rico. Sí, señor. Nick Fury se frota las cejas, mirando dolorosamente el documento que tiene en la mano, y el plan en su corazón debe haber avanzado nuevamente. Arde. Mi pequeño universo. Pegaso, puño de meteorito. Aturdido, Lee Un se despertó de la pesadilla y rápidamente tocó su cuerpo. Salmuera dulce y picante, ¿cómo podría hacer algo tan vergonzoso? Ya sabes, si tienes un pequeño universo pero no tienes la protección de las vestiduras sagradas, si la energía del pequeño universo estalla de repente, el cuerpo no puede soportarlo. El papel de la túnica sagrada no solo protege el cuerpo del santo Seiya, sino que también sublima el pequeño universo del santo Seiya. Pero solo tengo un fragmento. Lee Un vio que el anillo fragmentado de la túnica sagrada en su dedo ahora era más oscuro, y la energía que se había calentado con el pequeño universo había desaparecido nuevamente. Y ahora su cuerpo está vacío, no hay poder, y mucho menos el pequeño universo, incluso si se mueve, huele. Crunch, La puerta se abrió. Un hombre gordo con un uniforme verde de artes marciales empujó la puerta desde afuera y, en ese momento, Lee Un descubrió que no estaba en su habitación ni en el hospital, sino en un lugar extraño. ¿Despierto? ¿Qué pasa? Lee Un podía sentir que el hombre gordo frente a él no tenía malicia. Rey. El gordo no dijo mucho, después de entrar, puso la comida sobre la mesa, luego se acercó y puso su mano en la vena de Lee Un, simplemente asintió con la cabeza en el otro extremo del suelo y luego dijo. El mago dijo. ¿Qué irás con ella después de que te despiertes? Ahora que estás bien, solo come algo y vete. ¿Mago? ¿Rey? Lee Un parece entender algo, ha sido finalmente expuesto a los ojos de los reguladores de este espacio. Si su suposición es correcta, entonces el lugar donde se encuentra ahora es Karmataj, y el mago mencionado en la boca del gordo calvo frente a él es el regulador de esta dimensión, el mago supremo Guji en la tierra. El mago anciano lo estaba esperando en la plaza, aunque había atravesado el pequeño universo, pero para este mago supremo que existía al mismo nivel que Odín, ya fuera miedo o admiración, Lee Un no se atrevió a decir tonterías. La anciana maga estaba de pie en la plaza con las manos detrás de la espalda, y el viento y la nieve interminables no podían soplar su ropa, y se veía tan majestuosa desde la distancia. Aquí estás. ¿Mago? Lee Un miró cuidadosamente a la mujer frente a él, en esta mujer, se sintió incluso más poderoso que la campana mágica. ¿Otra dimensión de los polizones? Con un silbido, antes de que Lee Un pudiera reaccionar, el antiguo mago llegó instantáneamente frente a sus ojos y luego golpeó con la palma de la mano a Lee Un. ¿No pasó nada? ¿Incluso el antiguo mago no pudo evitar quedarse atónito por un momento? Lee Un se tocó el pecho con miedo, y su corazón se aceleró y siguió latiendo. Asustó a la Otsua muerte, y pensé que iba a colgar en este momento. Ya sabes, en el universo de la película, el antiguo mago abofeteó el pasado, incluso el alma de Hulk fue golpeada. Pero justo ahora, una energía en su cuerpo dispersó directamente la magia oscura del antiguo mago. No solo estabiliza la mente, sino que también disipa la energía oscura. Pequeño universo interesante. El antiguo mago sabía la fuente de esta energía en ese momento, miró a Lee Un directamente y dijo, tal vez, la carga de proteger este planeta en el futuro pueda ser entregada a ti, no. Mago, le dejarás el resto a Stitch, antes de que pudiera decir el nombre completo, vio un círculo de luz aparecer en su boca, bloqueándola. No arruines la línea de tiempo, después de hablar, un conjunto mágico se desplegó frente al mago anciano, y luego entró, desapareciendo lentamente frente a los ojos de Lee Un. Solo practica Karmataj por un tiempo, no uno puede decir lo que sucederá en el futuro. Se dijo que a Lee Un se le permitió practicar en Karmataj, pero durante toda una semana, Lee Un no se levantó mientras estaba acostado en la cama. El asunto de cuidarse a sí mismo fue entregado al rey, y luchó por dominar por completo la energía de su cuerpo durante este tiempo. El pequeño universo solo puede ser alcanzado por personas con un sexto sentido, y su apariencia actual, ubicada en Saint Seiya, es completamente un candidato a Saint Seiya, que probablemente participará en la gran competencia. Solo vistiendo la túnica sagrada dada por el Papa, puedes convertirte verdaderamente en un guerrero que protege a Atenea, pero ahora. Lee Un vio que el anillo dorado del fragmento de la túnica sagrada en su mano había comenzado a tener algo de brillo lentamente, y supo que esta cosa finalmente había comenzado a funcionar. Si quiere explotar por completo el pequeño universo, es imposible sin una túnica sagrada, por lo que debe crear su propia túnica sagrada. Sin embargo, se necesita a Oliagón, Silver Star Sandy el legendario Gamanión para crear la túnica sagrada, y si puede tener una buena relación con el grupo de dioses en Asgard en el futuro, es posible que pueda obtener dos de ellos, pero este Gamanión probablemente no existe en este mundo. Enredado. ¿Qué hacer? Por otro lado, el antiguo mago abrió lentamente los ojos y se despertó de la brecha en la dimensión. Recordando la fuerza cósmica que no pertenecía a este mundo que sentí hace una semana, todavía tengo algunos latidos en mi corazón. Crunch, la puerta se abrió y un mago negro entró, respetuosamente frente al mago anciano, pero con un significado diferente en sus ojos. Mago. Mordo, hay una tarea para ti, debes saber sobre el nuevo hombre de Waxia, quiero que pruebes su habilidad. Mago, ¿quieres decir que la gente de Waxia tiene habilidades comparables a las de los guardianes del templo? Gu asintió, recordando la poderosa fuerza que podía penetrar en la dimensión oscura, era obvio que el joven mismo no sabía qué tipo de cambios traerían sus habilidades al planeta. Entonces, miró a Mordo con una expresión seria y dijo, me temo que el nivel de amenaza de esta persona ha excedido el nivel de un mago del templo, así que quiero que lo revises para ver cuál es su potencial. La habilidad de Mordo es conocida por sí mismo, como su propio gran discípulo, si no hay accidente, la próxima generación de mago supremo será él. Aunque el tiempo cambiará todo, pero el vistazo al futuro, habrá varios cambios. Pero ante la crisis inminente del planeta, Guji no puede poner huevos en una canasta, como esa persona Waxia. Después del desayuno, Liu planeó levantarse y, después de salir de su habitación, descubrió que todo el karmataje estaba lleno de ambiente académico. Muchos magos en formación estaban interesados en el arte de las bolas de fuego en la plaza, pero Liu no quería aprenderlo. Dijiste que eres un Saint Seiya, y en el futuro, un puño puede aplastar un planeta, pero cuando estás contra otros, tienes una gran bola de fuego, un portal o algo así, ¿no es esto una pérdida de la cara de Atena? En este momento, una matriz mágica apareció de repente bajo sus pies, y una energía anormal se destacó dentro de esta matriz mágica. Sin decir una palabra, Liu retrocedió rápidamente unos pasos. Sin embargo, desde dentro de este conjunto mágico, una poderosa energía estalló repentinamente, y esta energía apareció como una cadena escarlata, aprovechándose de la falta de atención de Lixun, y firmemente entrelazó sus manos. Fuck. No hubo tiempo para esquivar en absoluto, y varias matrices mágicas aparecieron a su alrededor, y cada matriz mágica llevaba un hechizo. ¿Quién, quien se acerca sigilosamente a la mano de obra y la gestión, devuélveme? Bajo la ira de Liu, una figura apareció lentamente frente a Liu. Era un mago negro, y no había error, era mordo. El collar escarlata de Setorak. Fuck, en realidad juega al ataque furtivo. Por supuesto, Liu está enojado, no es que el pequeño universo del sexto sentido no pueda sentir esto, ¿piensas que estabas viendo una obra de teatro en la plaza y de repente alguien te golpeó tendrá una corazonada? ¿Es así como tu Karmataj trata a los invitados? Liu estaba realmente enojado, sintió con precisión que no sólo había hechizos ofensivos en estos conjuntos mágicos, sino también un aura en descomposición de la dimensión oscura, y no quería tener una reunión cordial con Dormammu ahora. Presuntuoso. Tal falta de respeto por el sagrado Karmataj. Tan pronto como el mago negro terminó de hablar, poderosas llamas brotaron de la cadena, y en un instante, la ropa en el brazo de Liu se quemó en pedazos. Sin embargo, Liu, que se calmó, encontró lagunas entre estas matrices mágicas. En realidad, hay una brecha entre el momento en que se lanza el hechizo y el hechizo estalla, y tres segundos es tiempo suficiente para aplastar este hechizo negro contra el suelo. Por lo tanto, en el momento en que Liu sintió que en el conjunto mágico frente a él a la izquierda, un picayelo se precipitó hacia él y una figura desapareció entre los grilletes del conjunto mágico. Luego, bajo una mueca, una figura voló violentamente y un destello de garras de águila se precipitó directamente hacia el varón mordó. Retumbar. Hubo un fuerte estruendo y el humo se disipó. Todo el cuadrado comenzó a vibrar, y luego una figura aterrizó junto al mago negro. Oh, pollo picante. Liu se rió con desdén. S. H. 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 Fue aterrador. Los aprendices de mago en la plaza sólo habían dominado algunos hechizos escasos, pero esos hechizos de alto nivel del varón mordó les parecían ser el pináculo de sus vidas. Pero no esperaban que un chino pateara al suelo a su maestro, y todavía era el tipo de situación en la que no podían levantarlo. Ejem, ejem. Mordó se peleaba por levantarse del suelo y las manchas de sangre en las comisuras de su boca demostraban lo avergonzado que estaba. Después de que el varón mordó se limpiara las manchas de sangre de las comisuras de la boca con la manga, levantó las cejas, extendió las manos y dos enormes llamas aparecieron en las palmas de sus manos al mismo tiempo. ¿No hay necesidad de cantar? Incluso Liu no esperaba que este mago negro pudiera lanzar magia instantáneamente, y fue un doble lanzamiento. Ya sabes, hay demasiados magos en Karmataj, y hay muchos que tienen la habilidad de los magos del templo, pero la mayoría de ellos murieron en la batalla con Dormammu. Pero el mago negro frente a él tenía como máximo 30 o 40 años, pero un mago tan joven en realidad tendría una habilidad tan poderosa. Oriental, me provocaste. Tan pronto como cayeron las palabras, se lanzaron dos bolas de fuego como si estuvieran atrapadas en una ojiva de rastreo. Liu lo esquivó, pero la bola de fuego seguía detrás de él. ¡Guau! El archimago es increíble, y el archimago puede hacer magia instantáneamente. Ja 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 ja, ese oriental, mira a ese oriental, en realidad escondiéndose de la bola de fuego del mago, diciéndole que provoque al archimago, ahora es malo. Ahora la voz en la plaza era simplemente unilateral, y no le importaba en absoluto si Liu había evitado la bola de fuego. Todo dicho, el mismo movimiento es inútil para Saint Seiya. Tan pronto como cayeron las palabras, el cuerpo de Liu comenzó a exudar una energía poderosa, y esta cosa parecida al viento envolvió todo el cuerpo de Liu. En este momento, incluso Wu Yi, que se escondía a un lado y observaba con calma toda la situación de la batalla, no pudo evitar dignificarse, sabiendo que las habilidades de Mordó se habían heredado a sí mismo, y este oriental, sin controlar completamente su fuerza física, en realidad podría cueva de Mordú. A Liu no le importa esto, necesita un oponente que acaba de abrirse paso, pero este mago negro frente a él parece no ser suficiente para luchar solo. Puño de meteorito. Escudo de serafines. Una persona y un movimiento, Mordó sintió la amenaza del puño del meteorito, un conjunto mágico al instante, y un poderoso maná estaba envuelto en todo el cuerpo, y la parte envuelta por este maná formó una armadura completa. Retumbar. Cientos de puños, todos contando con la fuerza física de Liu, golpeados. El enorme puño mezclado con el viento golpeó todo frente a Mordú, solo un poco, Mordú será aplastado en salsa de carne por el puño de Liu. Hoy se puede considerar que Barón Mordó se ha enfrentado a un oponente duro, y este oponente es mucho más poderoso de lo que podría haber imaginado. ¿Vas a usar el poder oscuro? Mordó pensó para sí mismo. La energía en este hombre oriental frente a él es demasiado extraña, y nunca la ha visto en su vida. No solo él mismo, sino incluso en la biblioteca de Karmataj, nunca ha habido un registro de esta habilidad. No pudo evitar pensar en el misterioso país debajo de la montaña, ¿podría decirse que esta poderosa habilidad realmente vino del misterioso país del este? Ahora está muy ansioso por obtener esta habilidad, siempre que obtenga este poder, el mago del templo misterioso, incluso si es un mago supremo, no es imposible luchar por él mismo. Dimensión del espejo. Pegasus. Los dos una vez más hicieron un gran movimiento. En este momento, la figura de Guji apareció sobre el cuadrado, y una poderosa energía los separó a la fuerza, y un extraño viento enrolló directamente el cuerpo de Mordó. Y se lo arrojó al rey en el costado. Cúralo. Después de hablar, el mago anciano enrolló a Lígún con la otra mano, y desapareció rápidamente de la plaza. Esta tentación hizo que el mago comprendiera completamente que Lígún era inusual, y que este polizón que no pertenecía a esta dimensión podría ser realmente el único. Salvador de este mundo cuando la gran crisis vino en el futuro. La habilidad del pequeño universo es demasiado poderosa. Flotando frente a él había todo tipo de libros de magia, Lígún vio que frente a estos libros había una capa roja colgando, y cuando vio la apariencia del mago antiguo, esta capa era como un cachorro, y volcó boca abajo. Bueno, vete a un lado. Después de hablar, el anciano mago agitó su mano y dispersó los libros circundantes, y la capa también siguió obedientemente al anciano mago. Esto es. Lígún tenía un poco de curiosidad, conocía esta capa negra y roja, que fue el estándar para el Doctor Estranje más tarde, pero después de verla con sus propios ojos, estaba aún más interesado. Un artefacto antiguo de un millón de años, te traje aquí hoy para que veas esta cosa, después de hablar, una corriente de energía se liberó lentamente de la mano de Gugi, y luego una puerta secreta y un verde parpadeante. La luz apareció frente a él. Esta cosa a gomo ella, también puedes llamarla la gema del tiempo. ¿Se puso en contacto con la trama tan rápido? No, aunque en el universo cinematográfico de Marvel, las seis gemas del infinito siempre han recorrido toda la trama, pero recuerdo que cuando entré en contacto con la gema del tiempo, también debería ser la línea de tiempo de Doctor Estranje. Se me acaba el tiempo. Justo cuando Li-Un estaba atónito, el antiguo mago habló de repente. La invasión de la dimensión oscura en mí se ha vuelto cada vez más intensa, y consumió al viejo demonio de Dormammu y me pisto al mismo tiempo me ha agotado. Y bien. ¿Por qué el mago antiguo dijo esto? Li-Un ya había pensado en varias posibilidades, y la mayoría era que Gugi estaba aquí para explicarse el futuro a sí mismo. Pero no es ahora mismo, ¿podría ser que su aparición haya trastocado la línea del tiempo, para que la historia del Doctor Estranje desaparezca en este mundo? Mago, no quiero ser un salvador, ni quiero ser un mago supremo. Li-Un se negó apresuradamente, aprovechando que Gugi aún no había hablado, lo mejor era negarse. Sin embargo, la expresión de Gugi todavía era antigua, hizo una seña levemente y luego tomó el ojo de Agomoto en su mano. ¿Piensas demasiado, te traje, solo quiero ver los diversos cambios en este tiempo, contigo y quiero recordarte que por muy fuerte que sea la fuerza, si no puedes mantener tu corazón, puede haber accidentes. Después, una luz verde emanó de los ojos de Agomoto, y con un golpe, los dos desaparecieron hablando en la biblioteca. El largo río del tiempo es inevitablemente, ya ves, esta es la línea del mundo original. Diciendo eso, el dedo de Gugi cortó suavemente un agujero en el largo río del tiempo. Li-Un ve claramente que muchos años después, un médico llamado Stephen Strange perdió la habilidad de sus manos en un accidente automovilístico y finalmente lo convirtió en un extraño médico con una magia extraordinaria con la ayuda del antiguo mago. Pero en la línea de tiempo actual, Gugi no puede ver lo que sucederá en el futuro. La aparición de Li-Un interrumpió por completo esta línea de tiempo, ya que el mago supremo, el guardián de la tierra, Gugi debería haber eliminado este problema en el momento en que apareció Li-Un. Sin embargo, la energía en el cuerpo de Li-Un hizo que Gugi disipara esta idea. He sobrevivido durante miles de años, enteramente absorbiendo energía de la dimensión oscura. Gugi dijo su secreto sin cambiar su color. Es una existencia que es más oscura que todas las fuerzas oscuras, y no quiere tragarse este mundo todo el tiempo. Y en el infierno, también hay un viejo demonio mirando al mundo, y si me voy ahora, inmediatamente invadirán la tierra. ¿Qué quieres que haga? Li-Un entendió que había muchas personas que protegían este mundo en este mundo, y Gugi Master era una de ellas. Como la persona más poderosa de este mundo, de hecho hay una razón. Destruirse a sí mismo en el momento en que cruza, para que la historia no suceda. Mantén tu corazón y deja que tu poder se llene con la habilidad de proteger. Después de decir esto, Gugi sacó a Li-Un del espacio dimensional del tiempo y apareció en un mundo extremadamente oscuro en un instante. Deterioro, deterioro y oscuridad, ¿es esta la dimensión oscura? Esta vez, la figura de Li-Un apareció en el espacio oscuro con Gugi, y el maestro de este mundo era Dormammu. El mundo no es menos peligroso para la gente común, que una bomba nuclear. Este es el mundo de la oscuridad, que devorará toda la oscuridad, incluida la oscuridad de la naturaleza humana. Li-Un reconoció este mundo, pero ¿cuál era el punto de que Gugi se trajera a este mundo? Inmediatamente después, Furuichi comenzó a explicar. Mi existencia depende de la oscuridad de este mundo, pero ahora descubro que esta energía oscura comienza a devorarme, y eventualmente sólo se convertirá en el esclavo de Dormammu. Esta tierra es de hecho demasiado frágil, a diferencia del DC de al lado, que es descendiente de varios dioses a cada paso, y durante miles de años, nadie puede proteger la tierra excepto su accidente, por lo que necesita esta energía oscura. Pero, ahora, Furuichi se encontró perdiéndose a sí mismo, y si continuaba así, sólo traería un desastre al mundo. Ella es la maga suprema y la guardiana de la tierra, y este asunto es absolutamente imposible. En este momento, un aura aterradora, en descomposición y poderosa, apareció repentinamente desde la distancia. Sin decir una palabra, Li-Un estalló en el pequeño universo, y una gran energía y una energía oscura distante, activaron el modo de combinación en línea. Dormammu. Gui bebió, pensó mal, como una dimensión, ¿cómo podría el dueño de un mundo no saber que una hormiga había entrado en su propio mundo? Gui, cruzaste la línea. Un par de ojos enormes se revelaron en el mundo oscuro, y sólo los ojos estaban llenos de amenazas absolutas. Retrocede en el tiempo. Gui no emite un pitido, se abre directamente en grande. La ley del tiempo en el ojo de Agomo hizo, rotar lentamente el tiempo de todo el espacio, y en el momento en que Dormammu golpeó, Gui dejó este mundo con Li-Un. El antiguo mago controló rápidamente el ojo de Agomoto, y luego dejó instantáneamente esta dimensión oscura con Li-Un. Vaya, muerto de miedo. Gui no estuvo mal, después de asustarse, se envió de regreso a la cocina del infierno, y ahora Li-Un está acostado en la cama con una mirada confundida. Pensé que había atravesado el sexto sentido y que sería invencible si obtenía el pequeño universo, pero no esperaba que con una mirada de Dormammu, mi propio pequeño universo fuera casi insoportable. Efectivamente, él no es el dragón púrpura que cuelga de la pared, se rompe la ropa y se pincha los ojos para mejorar su habilidad. Por lo tanto, este asunto de crear túnicas sagradas debe ser puesto en la agenda. Sin embargo, no es un asunto simple crear una túnica sagrada, evaluando este fragmento en tu mano que no sabes cuándo será restaurado, a lo sumo a su núcleo. El resto, en fin, pobre. Oh. ¿Ir al camarada Tony Stark, el jefe de la aldea de novicios? La idea era buena, pero cuando apareció esta idea, Li-Un descartó el plan. Ahora Tony todavía debería estar en el desierto, algún tiempo antes de que realmente se separara de la armadura de hierro y se convirtiera en Iron Man. Y él no sabe dónde está, y si no usa una túnica sagrada, la teletransportación se verá perjudicada. Guay, qué bueno sería si pudiera invitar a algunas personas a ser entrenadores, y yo podría ser un dispensador o algo así, qué feliz. Mirando este salón de artes marciales que no había estado abierto durante una semana, Li-Un sollozó un poco en su corazón. Es muy triste que no haya abierto la puerta durante una semana, no sé cuánto dinero perdí. En ese momento, el teléfono de Matt llamó. Hola mi amigo. Li-Un contestó el teléfono, pero una voz relativamente profunda vino del otro lado. Estimado señor Satán, ya sabemos sobre el asunto en Nueva York, estamos muy interesados en su poder, me pregunto si está dispuesto a cooperar con nosotros. ¿Quién eres y dónde está Matt? El rostro de Li-Un cambió de inmediato, y en este momento, el poder espiritual de Li-Un comenzó a extenderse desde el salón de artes marciales y se extendió por todo el alcance de la cocina del infierno. No seas tan indiferente, sé que, señor Satán, te preocupas mucho por tus amigos, pero te prometemos que nunca lastimaremos a tus amigos hasta que aceptes cooperar con nosotros. Después de hablar, una extraña voz rugiente vino del otro lado del teléfono. ¿Qué dice, señor Matt? Rugido. Hubo un rugido y una colisión al otro lado del teléfono. Después de escuchar esta voz, toda la cara de Li-Un se rompió hasta el punto de congelación. Dirección. Dime primero si aceptas cooperar, de lo contrario, oye, oye. Bang. Hubo disparos al otro lado del teléfono, pero Li-Un sabía que estos tipos definitivamente no serían tan estúpidos como para destrozar a Matt antes de que llegara. Sin embargo, gracias a este one shot, Li-Un ya sabía dónde se escondía este grupo de personas, y este grupo de malditos bastardos en realidad secuestró a sus amigos mientras no prestaban atención. Es tolerable, es insoportable. Matt ahora está atado a una silla eléctrica con cables de alto voltaje atados por todo el cuerpo, y si no coopera, este grupo de demonios se destrozará. Pero Matt no quiere que su amigo arriesgue su vida para salvarlo. Pero en ese momento, había una voz extra en la mente de Matt. Oye, no esperaba que nuestro famoso señor Daredevil también tuviera este día, Matt. Estaba rebosante de alegría, pero no pasó mucho tiempo antes de que su corazón comenzara a latir. Volverá a preocuparme. Aunque sabe que Li-Un es poderoso, no se debe subestimar a la gente de aquí. Pero en el segundo siguiente, Matt vio aparecer una sombra frente a él como un pollo de madera, y cuando el estampido sónico sonó junto a sus oídos, los más de diez hombres de negro frente a él se convirtieron en polvo en ese instante. Bienvenido señor Satán a mi mundo. En este momento, una voz más vacía apareció en este espacio. Li-Un solo pensó en desatar a Matt, levantó las cejas de repente y miró fríamente en la dirección donde aparecía el micrófono. Malditos vampiros, salgan, prometan no matarlos. Tan pronto como cayeron las palabras, un enorme murciélago vampiro apareció en el espacio de abajo. El vampiro de aspecto atractivo, pero de rostro. Pálido, se enderezó la ropa y apareció en silencio frente a él. Li-Un mostró. ¿Esto es saber que lo van a colgar? ¿Declatering su apariencia? Mi nombre, Drácula. ¿Cómo podría el arrogante clan de sangre permitir que un estúpido oriental insulte a su linaje, pero antes de que las palabras cayeran, solo vio innumerables sombras de puños aparecer en su abdomen, y reapareció una voz familiar y fría? Puño. Rumble. El amigo del clan de sangre conocido como Drácula no reaccionó, el suelo explotó y la interminable sombra del puño lo bombardeó, bajo la bendición de este pequeño y poderoso universo, Drácula fue bombardeado directamente al suelo sin ninguna reacción. U. Drácula fue asesinado antes de que pudiera reaccionar, lo que probablemente sea la mayor vergüenza de todo el clan de sangre. Por ahora, toda la sangre en Ails Kitchen ha desaparecido. Después de entender, Lee Un supo que durante este tiempo, fue atacado por personas con intenciones después de que derribó la abominación del área de la ciudad de Nueva York, y recientemente hubo muchas fuerzas del lado de Ails Kitchen, pero debido a que Lee Un fue llevado por el mago antiguo, solo pudieron regresar derrotados. En cuanto a por qué lo atraparon, fue hace unas horas que alguien tuvo la noticia de que había otro comercio humano y de armas en el muelle, y Matt corrió inmediatamente al muelle después de recibir la noticia. Como resultado, no esperaba caer en la trampa de otra persona. Matt fue capturado por un grupo de sangre, del clan Drácula, cuyo antepasado era el orgulloso conde Drácula, de quien se decía que era descendiente directo de los vampiros originales. Sin embargo, para las personas que incluso Dormammu ha visto, la tribu de sangre es un peo. Después de expulsar por completo al clan sangriento de Ails Kitchen, Lee Un sintió que no tenía nada que hacer en todo el día. Se dice que la memoria del pez es de solo 7 segundos, pero ahora todavía hay vídeos e informes de su propio odio a la guerra en internet, ¿cómo este maldito shield no puede eliminar esta cosa? Meimei durmió y luego se levantó. Ya son las 4 de la tarde, no hay nada en este momento, para él, dormir no es una necesidad, pero cuando cierra los ojos, es el momento más tranquilo de Lee Un. Sal y encuentra un restaurante para luchar contra el festival de los dientes y encuentra un restaurante chino. Las personas que pueden abrir un restaurante chino en Ails Kitchen generalmente tienen patrocinadores detrás de ellos, y el dueño de esta tienda parece ser una persona china, no sé cómo se llama, pero he comido aquí un par de veces, y él el gusto está bien. Después de comer, luchó o oscureció. Lee Un no quería regresar, así que caminó solo por la calle de Ails Kitchen sin rumbo fijo. Casi todos los punk aquí fueron golpeados por él, y cuando vio a Lee Un, no solo se rindió rápidamente, sino que también le entregó cigarrillos respetuosamente, con ganas de amistad. Uf. En este momento, Lee Un de repente levantó la cabeza y vio un rayo de luz que destellaba en el aire. Entonces, bajo los ojos atónitos de este grupo de punks, el cuerpo de Lee Un desapareció en su lugar como una burbuja. Ah, ah, ah. Resulta que dominar el pequeño universo realmente puede volar. Lee Un ahora apareció en el cielo sobre Nueva York, y había un avión de pasajeros volando por encima, y una pequeña niña con coletas junto a la ventana despertó emocionada a su madre. Ahí está Superman. La madre de la niña miró por la ventana, y no había nada más que el cielo oscuro. Entonces la madre tocó el cabello de su hija y dijo con una sonrisa. Bueno, ve a dormir, cuando te despiertes, puedes ver tu superhombre. Ajá. El avión descalló y Lee Un flotó torpemente en el aire perdido. Saint Seiya no puede volar, pero Lee Un solo usó la teletransportación para lograr cierto efecto de vuelo. Diez segundos de aparición, al menos y en teletransportaciones para mantener. Es más, cuando todavía no tenía la túnica, era muy difícil conservar esta situación. Teletransportado de regreso a su casa nuevamente, pero vio el vehículo exclusivo de un agente de Shielda fuera de la casa, y afuera del auto, una elegante figura apareció frente a sus ojos. Hola, señor Satán. Es Natasa, ha pasado mucho tiempo desde que la vi, ¿cómo llegó esta mujer a la puerta otra vez? Lee Un miró a la mujer frente a él con ojos escépticos y preguntó con frialdad. Señorita Normanov, no sé si vino a mí esta vez, ¿planeaba encontrarme para tomar una copa? ¿O vas a hablar conmigo una noche? Diciendo eso, Lee Un hizo un movimiento provocativo hacia esta mujer. Vaya, no me equivoco. Justo cuando bromeaba con Natasa, descubrió que el rostro de esta mujer se sonrojaba un poco. Bueno, dado que el señor Satanás no quiere, entonces solo lo diré. Natasa se puso seria, y esta vez realmente se enriqueció con un encanto femenino único. Hace una semana, la noticia del señor la guerra de Satanás en Nueva York había cubierto todo internet, y los militares también estaban buscando tus rastros, pero de repente desapareciste y tuvimos que borrar nuestros activos por ti. ¿Oh? Lee Un sonrió y no interrumpió las palabras de Natasa. Entonces, señor Satan, para agradecernos su ayuda, esta vez Shield lo invitó cordialmente a ser un invitado, no sé, él. ¿Agento Barton debe haber estado allí en ese momento? Punto 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 punto, ya que como agente de Shield, Patton debe saber que si permites que el aborrecimiento destruya, me temo que será la mayor crisis para ti, ¿verdad? La contradicción entre Shield y los militares. Siempre se sabe, y lo supe cuando vi películas en mi última vida, pero Natasa no esperaba que la oriental que tenía enfrente fuera tan clara sobre su organización. Su sinceridad. ¿Sinceridad? Qué astuto oriental, dijo Natasa con una sonrisa. Pero Lee Un no se comió este juego en absoluto, y no tenía la menor idea sobre esta mujer. Pero él entonces, esta vez, no rechazó la invitación de Shield. Señorita Normanov, por favor, creo que el jefe Fury me ha estado esperando durante mucho tiempo, ¿quiere que conduzca? Lee Un abrió la puerta del auto en broma y se sentó. Natasa todavía estaba atónita, no esperaba que realmente engañara a este gran demonio de esta manera. El automóvil la aceleró por las calles de Nueva York y, en unos momentos, adelantó a todos los automóviles que lo rodeaban y entró en el vecindario de Manhattan, seguido de un edificio imponente frente a él. Bienvenido al edificio de la sede de Shield, señor Satán, por favor aquí. Después de eso, Natasa condujo a Lee Un a este edificio relativamente ordinario con una actitud elegante. ¿Sede del escudo? No sé nada más, pero ese lugar que parece un edificio comercial definitivamente no es la sede. Por supuesto, Lee Un no quería encontrar la sede de Shield, y accedió a cooperar esta vez, deseando completamente que lo ayudaran a encontrar la piedra gama. Después de entrar al edificio, Lee Un siguió a Natasa al ascensor. Vi a Natasa escanear el iris en la cámara, y luego se proyectó una luz azul sobre su cabeza, escaneando todo el cuerpo de Lee Un, y el ambiente dentro del ascensor cambió. Identificación, agente Natasa Normanov, por favor entre. El ascensor descendió rápidamente y pareció entrar en un espacio subterráneo. No es de extrañar que la rama de Shield se atreva a ponerlo aquí, este Nima tiene al menos más de 50 metros de profundidad bajo tierra. Timbre. La puerta del ascensor se abrió y, tan pronto como se fue, Natasa se presentó. Bienvenido, señor Satán, a la sede de Shield, ahora estamos debajo de la ciudad de Manhattan, y el espacio subterráneo aquí está dentro del alcance de Shield en un radio de 10 millas. ¿Ah? Lee Un miró fijamente a Natasa, sin mencionar que la figura de esta mujer es realmente buena. Inumerables instrumentos y equipos llenaron todo el espacio subterráneo, casi un control en tres pasos y una puerta secreta en cinco pasos. Las paredes de metal blanco reflejan luces de bajo consumo, y todo el mundo subterráneo tiene al menos más de dos o tres décadas de tecnología en comparación con el mundo exterior. El más llamativo de ellos es el familiar logotipo del águila negra en la pared, que Lee Un colocó en el escritorio de su computadora en su última vida. Pero después de ver esto con mis propios ojos en esta vida, no siento nada. Timbre. Después de pasar de nuevo por la retina, la puerta se abrió. Natasa llevó a Lee Un a esta habitación, a excepción de un sofá y una mesa, solo quedó en la habitación el instrumento especial para la proyección holográfica. ¿Es así como tu jefe Furie trata a los invitados? Al ver esta mirada, Lee Un supo que Furie no se encontró con su cuerpo real, y esta proyección holográfica estaba lista para lidiar consigo mismo. Dado que su shield es tan poco sincero, entonces no hay necesidad de que sigamos cooperando. Después de decir esto, Lee Un planeó salir de la habitación. Pero antes de que saliera del sofá unos metros, una figura entró lentamente desde afuera. ¿Jefe Furia? Natasa también se sorprendió, sin esperar que apareciera el director Furia. Aquí en persona. Ya sabes, para lidiar con algunas conspiraciones y no querer pelear con los militares, Furie se ha quedado en la nave espacial sobre el océano Pacífico. Hoy, por el bien de Lee Un, el director Furie vino en persona. ¿Señor Satán? Freppy miró a Lee Un en el sofá con una sonrisa y luego señaló su identidad. Lee Un apareció en el Skitch en Chinatown hace dos años, fue adoptado por un anciano oriental y, después de la muerte del anciano, sirvió a Giné. Y después de obtener una gran tarifa, adquirió un gimnasio y lo transformó en un gimnasio de artes marciales. ¿Qué puede probar esta información? Lee Un sonriendo, estos materiales no necesitan ser evaluados, solo pregúntale a Lee Un de El Kitchen, generalmente conoce la historia de su familia. En tu salón de artes marciales, no solo está Peter Parker, la pequeña araña que fue mordida por una araña mutante, sino también Matt Murdoch, el temerario, que perdió la visión después de ser irradiado. Hace una semana, también apareciste en un caso de contrabando que ocurrió en El's Kitchen. La investigación es bastante detallada. S.H.I.E.L.D. está en todas partes. Nick Fury agitó la mano y sonrió, para ser honesto, en su rostro inclinado, esta sonrisa es tan fea como es. No tenemos eso, esta vez lo invito, señor Satán, solo para hablar sobre la cooperación. Sin embargo, Lee Un lo vetó. Dado que me has evaluado muy claramente, también debes saber que no eres una amenaza para mí. Cuando Lee Un dijo esto, incluso un pequeño universo que está ligeramente expuesto, no es algo que la gente común pueda permitirse. Frente al repentino estallido del pequeño universo de Lee Un, el rostro de Fury cambió. Sin embargo, también confía en que S.H.I.E.L.D. puede controlar a Lee Un, incluso si su habilidad es fuerte, después de todo, los corazones de las personas son débiles. Esa niña que grabó el video para ti ahora es peligrosa. Parece tener un gen mutante en ella, y las personas que se encuentran con sus manos han puesto sus ojos en ella. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Lee Un se rió un poco, pero quería usar su mente para percibir la existencia de S.H.I.E., pero descubrió que su percepción en realidad se absorbió cuando se encontró con la pared de este material. Y Peter Parker, si se conoce su identidad, él y su tío podrían verse obligados a abandonar Nueva York. En cuanto a su identidad, si no hay cobertura de nosotros ahora, es muy probable que su sala de artes marciales no pueda. Para protegerlo. Director Furry, ¿qué es exactamente lo que quiere decirme cuando dice tanto? Furry juntó las manos, miró a Lee Un con calma y luego dijo palabra por palabra. Todavía hay muchas existencias en este mundo que no entiendes, y todavía no tiene sentido luchar solo, no lo hagas. Dame un ternero, jefe, tienes algo que decir, si es valioso, no puedo cooperar contigo. Está bien, el señor Satán todavía está muy fuera de la vista, ya que lo dijiste, no lo escondo. Vamos directo al grano, necesitamos tu ayuda. Furry realmente no esperaba que este niño fuera tan aceitoso. Y salado, no hay manera, porque este tipo de persona solo puede impresionarlo con intereses. Ebrio. Lee Un tampoco vio afuera, y cuando las palabras cayeron, Furry se arrojó un documento secreto. Después de que Lee Un vio este documento, se burló. Algo tan secreto, solo los agentes de nivel 10 de Shield tienen la autoridad para saberlo, te gusta esto, ahora eres un agente de nivel 10 de Shield, pero tu información no ser compilado en el archivo, solo necesita sostener esta cosa, puede llamar a nuestro personal a voluntad. Furry tampoco dijo mucho. Lee Un no se negó, informó a Furry de sus ideas y, después de aceptar su solicitud, abrió el documento. Proyecto Vengadores. El documento tiene más de una docena de páginas, cada una de las cuales muestra información importante. Este documento muestra que desde la década de los 90 del siglo pasado, Nick Furry comenzó a implementar el plan de los Vengadores. Ha estado buscando más superhéroes para completar este plan durante más de 30 años, y la primera persona en este plan es el Capitán Marvel. Lo siento, no estoy interesado en este plan. Tan pronto como cayeron las palabras, la boca de un agujero negro detrás de su cabeza ya estaba apuntando a sí mismo. Agente Normanov. Nick Furry detuvo el movimiento de Natasha. De hecho, Natasha y Aukeye son parte de este plan, y después de los eventos de Lee Un en las calles de Nueva York, tienen muchas ganas de invitar a Lee Un a unirse a este plan. El señor Satanás es nuestra propia gente, baja el arma en tu mano. Sí, señor. Lee Un miró todo lo que sucedió frente a él con una sonrisa, finalmente tomó sus manos y dijo, aunque no tengo ningún interés en tu plan de los Vengadores, puedo ayudarte a entrenar a un grupo de supersoldados. Por supuesto, estas personas deben ser designadas personalmente por mí y nadie puede revelar su identidad. ¿Eh? Furry miró a Lee Un desconcertado, un poco desconcertado. El programa Supersoldir nació en el siglo pasado, y el famoso Capitán América nació inyectándose Superserum. Pero lo que Furry no esperaba era que Lee Un rechazara el plan propuesto por los Vengadores y, en cambio, quisiera entrenar a un grupo de supersoldados. Esto solo lo hizo un poco avergonzado. Por supuesto, la ubicación sigue siendo el Skitchen, también puedes enviar un entrenador, pero si el entrenador puede quedarse depende de si estoy de acuerdo o no. Necesito pensarlo. Una cosa tan grande no es algo que se pueda decidir de una sola vez. Después de que Lee Un propuso el plan del supersoldado, Furry tuvo algunos sentimientos. Está bien, ven a mí en busca de ayuda después de pensar con claridad, ahora puedo irme, ¿verdad? Agente Normanov, vaya y envíe al señor Satán. No es necesario, me diste la tarjeta de control de acceso, solo vete solo. Después de hablar, Lee Un levantó la tarjeta que tenía en la palma de la mano hacia Furry, giró la cabeza y salió de la habitación. En cuanto a si Furry consideraría este plan de supersoldado, Lee Un no le prestó atención, pero quería crear un pequeño dominio sagrado propio. Piensa en el futuro cuando te enfrentes a Thanos, todos irrumpen en el pequeño universo, todos pueden explotar estrellas, ¿qué tierra ataca este Thanos? Es mejor obedientemente ir a casa y cultivar. Según el recuerdo de cuando llegué al ascensor, un grupo de personas con trajes negros y gafas de sol negras aparecieron en el ascensor, todos tenían una mirada inexpresiva, especialmente el hombre blanco en el medio con el pelo ligeramente rizado. Asistente de Furry, ¿cómo se llama? En todo Shield, de hecho, Furry es el más lamentable. Toda la organización, a excepción de unas pocas personas, es generalmente normal, casi todos son personas de Hydra. ¿Qué escudo de águila calva? Pronto este lugar será cambiado a escudo de serpiente. Es emocionante pensar en ello, el ex jefe de Temo Furry es en realidad la parte superior de Hydra, y en realidad, a excepción de Furry, casi todos ellos son agentes de la oficina del escudo de serpientes aquí. Al salir del edificio, Liun miró pensativo el helicóptero Apache que se alejaba en el cielo y entendió que la aparición de Furry hoy era especialmente para verlo. En cuanto a Shield frente a él, lo que le interesó a Liun no fue el plan de los Vengadores, sino la Piedra Infinita escondida dentro de Shield. Gems, gemas espaciales, casi vi la segunda Piedra Infinita. Llegó el taxi, Liun hizo señas y luego el auto se detuvo a su lado. Después de abrir la puerta, Liun se sentó y el conductor negro lo vio entrar, cerró la puerta y abrió el taxímetro. Sin embargo, Liun sintió que algo andaba mal en este momento. Parecía haber un sonido de jadeo muy espeso a su lado, y la voz se volvió más clara, proveniente del conductor negro frente a él. ¿Es este un practicante? Maestro, ve a Westmeetown. Pero el auto no se movió, ni aceleró muy lentamente. El conductor sacó lentamente un M1911 de debajo del asiento, cargó rápidamente la bala y luego, se volvió bruscamente y apuntó con el cañón a Liun. ¿Eh? ¿No tienes ojos largos para tratar conmigo? ¿Es esto un robo planeado, o es algo? Sin decir una palabra, Liun agarró la pistola, luego la arrebató, rápidamente desarmó las balas de la pistola y disparó al hombre negro frente a él. Hacer clic. El negro se asustó, pero reaccionó que la bala de la pistola se desmontó, y toda su cara se puso negra. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de que la bala no se desmonte? ¿Tienes miedo de la muerte? Liun miró burlonamente al conductor negro frente a él, un poco desconcertado. Hay demasiadas personas que quieren dispararme, pero no hay muchas personas que me disparen en la puerta de Shnjeld. El hombre negro rechinó. Sus dientes, miró con saña a Liun y maldijo, y luego golpeó el volante con ferocidad y gritó, larga vida a Hydra. La escena fue vergonzosa por un tiempo. Los ojos de Liun revelaron un color frío, y toda la persona parecía estar viendo una broma. En el momento en que el hombre negro presionó el interruptor de la bomba, hubo un sonido de explosión repentino en un edificio de al lado, seguido de una onda de sonido penetrante en los auriculares del conductor negro. Auge. La gran explosión trajo una ola de calor interminable, afortunadamente no había nadie alrededor, de lo contrario habría causado otro accidente. Eh. En realidad es Hydra. Los trabajadores y la gerencia sabían que involucrarse con Shield definitivamente atraería la atención de Hydra, pero Fury acababa de irse, y antes de que pudiera salir por la puerta de Shield, hubo un asesinato de Hydra. No, no, esto no es un asesinato, es un asesinato abierto. En el momento en que el conductor negro estaba a punto de presionar el interruptor de la bomba, Li-Hun transfirió instantáneamente la bomba colocada debajo del asiento debajo de la entrepierna del francotirador en el edificio de al lado. El francotirador aún reaccionó en absoluto, Li-Hun apareció nuevamente en el automóvil, e incluso el conductor negro no se dio cuenta de que Li-Hun desapareció en el automóvil por un segundo. Justo cuando Li-Hun estaba pensando en cómo planeaba matar a este hombre negro en el próximo segundo, de repente pareció escuchar una voz no muy lejana. Informe, Target Satan ha sido. Bang. Antes de que las palabras de este hombre cayeran, Li-Hun lo arrojó al suelo. La gran voz naturalmente atrajo la atención del otro lado, y el caballo del walkie-talkie preguntó con ansiedad. ¿Qué pasó? Li-Hun tomó los auriculares de la gente y le dijo a la persona que estaba adentro. Informe, el objetivo nos ha destruido, continúe con el siguiente paso. Muy bien, pero debes prestar atención, este Satanás es una persona que mata todo su odio, y no debes subestimarlo. Tan pronto como terminó de decir esto, el otro extremo pareció sentir que algo no estaba del todo bien, por lo que una voz salió del otro extremo del walkie-talkie nuevamente. Espera, ¿por qué tu voz está mal? Larga vida, Aydra. Dijo Li-Hun medio en broma al otro lado del walkie-talkie. Tú. Tú eres ese Satanás. Con un crujido, Li-Hun arrojó el walkie-talkie a las plantas de sus pies y los pisó. Un hombre en un edificio lejano se quedó atónito, al ver la imagen frente a él en estado de shock. No es humano, él es un demonio del infierno. Como una persona normal puede arrojar una bomba a los pies de un francotirador en un segundo, y como una persona normal puede encontrar un francotirador secreto a mil metros de distancia. Esto no puede ser, esto no puede ser. Lo informará de inmediato y volverá a evaluar a este hombre. Existe debido a la tutela. Además, Li-Hun recibió la mejor educación y entrenamiento en el espacio del dominio sagrado del fragmento, y aunque no dijo la Santa Madre en su corazón, absolutamente no permitió que la arena se mezclara con sus ojos. Pero, para Li-Hun, estas cosas de Aydra van a morir de todos modos. Pero después de comunicarme con el antiguo mago antes, descubrí que cambiar casualmente el curso de la historia puede causar algunos efectos de mariposa desconocidos. Por lo tanto, de hecho, el actual Li-Hun no destruyó directamente la idea de nadie. Es solo que quiere dar unos pequeños consejos a estas personas que lo codician. Entonces. Y así sucedió. Los agentes de este grupo de Aydra no esperaban que Li-Hun fuera tan engañoso, y si lo hubiera sabido antes, no habría actuado tan precipitadamente. De hecho, su jefe planeó invitar a Li-Hun a ser un invitado con calma, después de todo, la persona que fue atacada por Fury definitivamente no era ordinaria. También evaluaron los archivos sobre Li-Hun y descubrieron que esta persona era una familia negra en el país de los Estados Unidos, y toda la información antes de los 23 años era casi igual a cero. Para este tipo de hogar negro, tienen cientos de formas de hacerlo trabajar. Es solo que no esperaban que este hogar negro no sea un hogar negro en el sentido normal. El capitán del escuadrón Hidra miró el walkie tal que en su mano, y el telescopio frente a él pudo ver a Li-Hun mostrándose el dedo medio, todo lo cual era simplemente demasiado difícil de creer. Silbido. La figura de Li-Hun apareció frente a este pequeño capitán, agarró el cuello del hombre y luego, de repente, se teletransportó de nuevo. ¡Aaaaaa! El capitán Hidra casi pensó que iba a morir, pero no esperaba que cuando despertó de nuevo, estaba afuera del balcón en el techo. Y la única clave para preocuparse por este dios de la muerte y ángel es la mano que Li-Hun arrastró en su cuello. Dime, ¿cuál es el nombre? El tono de Li-Hun era muy frío, no sentía que estos agentes de Hidra fueran una amenaza, después de todo. Pero tiene miedo de los problemas, miedo de que los problemas lo encuentren, lo que puede amenazar a las personas que lo rodean. Joise. Bron Joise. La vida pende de un hilo, todavía tiene una buena vida sin pasado, y hay mujeres hermosas y dinero que no ha disfrutado, y no puede morir. Muy bien, Joise, no quiero matarte en este momento, pero por favor regresa y dile a tu gente de alto rango que no me provoquen. Una vez que sepa qué pequeños movimientos estás haciendo a mi alrededor, te convertiré en serpientes de cuatro patas. Sí, sí, lo sé, lo sé. Después de eso, Li-Hun aflojó la mano que agarraba el cuello de Joise, y el cuerpo del hombre cayó rápidamente por la acción de la inercia. Reapareciendo, Li-Hun atrapó al bastardo y lo arrojó al río. En cuanto a si lo ahogará, no está dentro de sus cálculos, pero los eventos de hoy son realmente un poco horribles, y tengo que avanzar en mi plan. ¿Quieres ir a Stark? Li-Hun lo pensó, No, Tony está acostumbrado a los pedos malolientes, y me temo que su personalidad y él no serán compatibles, o esperar hasta que haya tiempo en el futuro, y luego contactar a Iron Man. Ahora que ha decidido su plan, el próximo paso es expandir el salón de artes marciales, y ahora quiere establecer una academia de artes marciales, no sólo para enseñar artes marciales ordinarias, sino también para seleccionar algunas personas que puedan comprender las pequeñas. Universo entre este grupo de niños. Li-Hun se fue de aquí, pero el heroico agente de Hydra se sumergió en el agua durante más de media hora, esperando hasta que Li-Hun se fue por un largo tiempo antes de atreverse a salir del agua. Bronjo y se sabía que esta vez lo había plantado. Como agente senior que se ha estado escondiendo en Shield durante muchos años, ha participado en muchas misiones de Shield y ha visto a innumerables personas increíbles. Pero durante tantos años, lo más cercano a él a la muerte fue una persona así. Li-Hun, No. Él es Satanás, de El Skibchen, de El Satán. Es una existencia poderosa que Hydra no debe ofender en este momento, y debe informarse de inmediato. Informe. Llegó una ráfaga de ondas de radio, y hubo un sonido de saber y saber, y luego una voz familiar salió del interior. Agente Bulan, ¿Cómo se completó la misión? Coronel, el objetivo ya conoce nuestra identidad, y la fuerza está mucho más allá de nuestra imaginación, todos los agentes que emboscaron, excepto yo, todo el ejército fue destruido. ¿Eh? La otra cabeza obviamente no respondía. Entonces, ¿Necesita apoyo? No, Coronel, le voy a informar sobre esta situación, y le pido que me traslade de la sucursal de Manhattan, este hombre, este hombre, es realmente terrible. Ha olvidado su misión. Al escuchar esto, Brown Hoyce se sorprendió, y su voz original, se volvió cada vez más pequeña. Coronel, le prometo a mi familia, que definitivamente no es una mentira. El director Furry ya se ha puesto en contacto con este oriental, y no lo ha derribado, solo soy un agente de nivel 6, y no tengo permiso para verificar su información en absoluto. Bueno, parece que estás dudando de nuestros grandes planes. Bueno, puede volver. Gracias Coronel. Justo cuando Brown Hoyce estaba emocionado de seguir agradeciéndole, una ráfaga de disparos salió repentinamente del walkie-talkie. Oh, no. Capitán. De la hidra Liu no le prestó atención para nada, para este grupo de neurosis fanáticas, si se atrevía a provocarse de nuevo, no le importaba realmente convertir a la hidra en una serpiente de cuatro patas. Y también sacó los colmillos venenosos de esta serpiente. Después de regresar a el Skitchen, Liu no planeó descansar, pero encontró a Matt y quiso pedirle a Matt que fuera el instructor de su gimnasio de artes marciales para entrenar al grupo de mocosos. Y él mismo quiere encontrar un lugar secreto y probar el pequeño universo que atravesó no hace mucho tiempo. Para Saint Seiya, cada Saint Seiya tiene su propio pequeño universo, y el pequeño universo es la fuente del poder de Saint Seiya. Un Saint Seiya puede destruir la materia a nivel atónico al detonar el pequeño universo en el cuerpo, y tiene un poder asombroso, y todo el poder del universo no pequeño o el poder que no puede alcanzar el nivel atónico de no puede destruir a los cultivadores del pequeño universo. Matt, Quiero salir y practicar por unos días, pero el grupo de mocosos en el salón de artes marciales no puede estar sin la presencia de un entrenador, así que quiero pedirte que le des una lección a este grupo de mocosos. Dentro de la cafetería, Liu tomó el café negro en su mano e intentó beberlo sin agregarle leche ni azúcar. Dios mío, ¿Esta cosa realmente puede estar borracha? Matt sonriendo, amigo oriental que todavía mantiene habitualmente el hábito de los chinos, le gusta beber té y realmente no está muy interesado en el café, este tipo de cosas. Entonces Matt te asintió y estuvo de acuerdo. Está bien, me ocuparé del grupo de jóvenes en lugar de ti, ¿a dónde vas? Todavía no he pensado en esto, pero debería volver pronto. Para este amigo frente a él, Liu, naturalmente, no mentirá. Finalmente, Liu se fue. Esta vez, no tenía rumbo, y él podría cultivar en un lugar aleatorio, pero esta vez se dirige al sur, no quiere quedarse en la gran ciudad, quiere encontrar un lugar extraño donde nadie notará su lugar para cultivar bien. Finalmente, deja que Liu encuentre tal lugar. Esta es una gran cascada ubicada en las barrancas del Cobre de México y la cascada más grande de todo México, conocida como Vaciaje Fals. Toda la cascada es la altura de México, situada en la cima de todas las cascadas, hermosa y destinada a ser adorada. Liu se quedó aquí y durante una semana entera se sentó bajo esta cascada, dejando que el enorme impacto de la cascada lavara su cuerpo. Bajo el lavado de la cascada, Liu se calmó y liberó lentamente su pequeño universo. Extraño, el pequeño universo de Seiya está corriendo en la nebulosa Draco, el glaciar es Shiratori, y el instante es Andrómeda, estos pequeños y fuertes pequeños universos tienen nebulosas guardianas únicas, pero mi pequeño universo, ¿cómo puede ser un caos? Liu ocultó su poder espiritual en el pequeño universo y observó cuidadosamente la trayectoria de su pequeño universo. Pero inesperadamente descubrió que su pequeño universo no tenía una nebulosa específica, lo que dejó atónito a Liu. No, ¿no obtuve la plantilla del protagonista? ¿Por qué no existe mi nebulosa guardián? En esta noche oscura, bajo la enorme cascada de vaciaje, un hombre chino del este sostuvo su orgullosa cabeza y miró directamente a las estrellas centelleantes. En el cielo, puño de meteorito. Una enorme sombra de puño apareció en el aire, y la sombra de puño perforó la cascada que fluía hacia abajo, y el impulso del agua de estos 10,000 gatos se convirtió directamente en niebla y luego se fusionó con la cascada que caía. Aunque ya tiene un universo pequeño, Liu, que ha estado bajo esta cascada durante varias horas, ha perdido el conocimiento en todo su cuerpo. Esta cascada similar a 10,000 maliciosos golpeó directamente el cuerpo de Liu, como cientos de candidatos a Saint Seiya, templando constantemente su cuerpo. Liu está experimentando constantemente, está sintiendo el pequeño universo, tratando de encontrar su propia nebulosa guardiana en su propio pequeño universo. No digo el Zodíaco, ni quiero constelaciones guardianas plateadas, puedes darme una constelación guardiana. El loco Liu apretó los dientes, y el lavado del agua secó directamente la sangre en la comisura de su boca, y su conciencia comenzó a luchar contra el desenfoque. Pero en este momento crítico, una sombra apareció de repente en la mente de Liu, y el pequeño universo frío y oscuro comenzó a brillar. Una nebulosa draco brillante con nubes, Sian apareció lentamente en su propio pequeño universo con la memoria de Liu. Oye. Bebe. Bajo la enorme corriente, Liu obligó a sus ojos a sentir la nebulosa draco en el pequeño universo, y la trayectoria de sus manos comenzó a luchar para inclinarse hacia la nebulosa draco. Luz anascending dragón 3. Ruge. La enorme luz se elevó hacia el cielo, y el pequeño universo de Liu estalló nuevamente, y frente al enorme flujo de agua, golpeó descaradamente. El enorme gemido del dragón sacudió todo el cielo nocturno, y la luz verde esmeralda apareció en lo alto, como si el poder infinito estallara con la enorme sombra del puño, y un dragón de agua subió río arriba, haciendo que todo el cielo estrellado comenzara a ser eclipsado. Luz anshenglong 3. Después de usar este poder, Liu se sentó en la piedra con su trasero, permitió que el agua que fluía nuevamente golpeara su cuerpo, mientras su espíritu ingresaba nuevamente a su pequeño universo. Luz anshenglong 4. Luz anshenglong 4. Luz anshenglong 4. Luz anshenglong 5.